Buenos días, les saludo al servidor José Luis Naya González, director general de vinculación con entidades federativas. Bienvenidas y bienvenidos todos al curso virtual sobre gestión documental y archivos del estado de Uchacán. El día de hoy, jueves 18 de junio de 2020. Esta importante actividad la organiza el Instituto de la Sala de Transparencia, Acceso a Información y Protección de Datos Personales, y el Archivo General de la Nación, con la colaboración siempre institucional y la corrupción de historias del Instituto Michoacán de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IMAI. Me permito presentar a quienes nos acompañan en este acto protocolario de apertura de curso, a quienes agradecemos su presencia. Damos la bienvenida a la doctora José Sina Román Vergara, comisionada coordinadora de la Comisión de Gestión Documental y Archivos del IMAI. Damos la bienvenida también a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del IMAI y coordinadora de la Comisión de Producciones Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Además, también, bienvenida también la maestra Arely Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada del IMAI y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenido, licenciado Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. El licenciado José Jesús Ramírez, secretario ejecutivo del IMAI. La licenciada Mireia Quintos Martínez, directora de la Comisión Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. Así como los directores generales de gestión de información, estudios y de capacitación. Maestro Alfonso Rojas Vega, licenciado Julio Emiliano Cinta Domínguez. Y a quienes nos apoyarán también como ponentes, licenciado José Larroyo Muñiz, director de control y conservación de archivos centrales del IMAI. La licenciada Cristina Sáenz, subdirectora de cumplimiento normativo archivístico del Archivo General de la Nación. Y la licenciada Brenda Charlín Galván Juárez, instructora también de la Dirección de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación. Bienvenidas y bienvenidos todos quienes nos hacen el favor de acompañar. Hola, ¿cómo están? Le damos la voz, por favor, y la palabra a la doctora Josefina Román Vergara, a la Comisión de Historia Documental y Archivos del IMAI. Por favor, doctora, nos regala su mensaje. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gran gusto, aunque sea por esta vía virtual, saludarles, verles, algunos de ustedes. Entonces, bueno, a nombre de mis compañeros del Pleno, aunque siempre digo que aunque no se ven, porque con esto no podemos ver, pero siempre nos acompañan el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, la comisionada Blanca Lilia Ibarra, Eugenio Monterrey Chepov, quien además es encargado de trabajar precisamente el Sistema Nacional de Transparencia, y también mi compañero Óscar Guerra Force. Bien, saludo, por supuesto, con un gran aprecio a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, quien es comisionada presidenta del órgano garante de Michoacán. También a la maestra Arely Navarrete Naranjo, comisionada también del órgano garante y coordinadora de la Comisión de Archivos. Se me ha pasado decir que la comisionada presidenta Reina también es coordinadora de la Comisión de Datos Personales en el Sistema Nacional de Transparencia. No la veo en el programa, pero sé que siempre está pendiente, y dicen que ya anda por aquí, a Mireia Quintos, del Archivo General de la Nación, siempre está muy pendiente. Me da mucho gusto saludarte, seguro al rato nos vemos. También a Brenda, a Cristina, del Archivo General de la Nación, que van a formar parte de este grupo de capacitadores. También por este medio, aunque no lo vemos, sé que siempre está pendiente el doctor Carlos Ruiz Abreu, el director general del Archivo General de la Nación, porque todo lo que tiene que ver con archivos, bueno, a todos los que estamos inmersos en este tema, siempre nos da gran interés. Asimismo, agradezco, saludo y agradezco también a mis compañeros de trabajo, a los secretarios, a José de Jesús Ramírez, a Federico Guzmán, a José Luis Naya, a Alfonso, quien se hace cargo de Archivo y Gestión Documental en el propio INAI, y a todos mis compañeros de trabajo que no se ven, pero que son los que hacen posible que podamos llevar a cabo estos eventos virtuales, porque no hacemos uno al día, hacemos varios, y la verdad es que, entre otras cosas, he escuchado a Cintia, la Coordinadora General, decir que la ventaja o la virtud que nos ha dado estos tiempos es el poder estar en muchos lugares en muy poco tiempo y haciendo muchas más cosas. Entonces, creo que es encontrar las cosas buenas de estos tiempos no tan buenos. Bien, yo quiero iniciar comentando que los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. Desde 2010, así lo ha sostenido la Declaración Universal sobre los Archivos. Los archivos constituyen nuestra memoria nacional y de las sociedades, forman nuestra identidad y son piedra angular en esta sociedad en la era de las tecnologías de la información. En este tenor, y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares que lleva a cabo el Inegi, En 2019, en México, el 44.3% de los hogares del país dispone de computadora y hay 80.6 millones de usuarios de Internet de 6 años o más que representan el 70% de la población en ese rango de edad. El acceso a las nuevas tecnologías nos brinda la pauta para la digitalización de archivos documentales, fotográficos y fílmicos en todo el mundo para que así se ponga a disposición de cualquier persona conectada un acervo cultural e histórico sin precedentes. Así lo ha establecido la Ley General de Archivos al sentar las bases para el desarrollo y la implementación de un sistema integral de gestión de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en los ámbitos federal, estatal y municipal que beneficien con sus servicios a la ciudadanía. Sin archivos sería imposible tener conocimiento de la justificación de nuestros derechos fundamentales y sería casi impensable conocer las evidencias significativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. Desde luego, la UNESCO así lo ha considerado a través de la declaración convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para mayor apoyo al patrimonio documental en la que, con base en la experiencia previa, se hace esencial la existencia de un registro completo de la pandemia del COVID-19 de modo que podamos prevenir otro brote de esta naturaleza o gestionar mejor el impacto de esos acontecimientos mundiales en la sociedad en el futuro. Acorde con lo anterior, el Consejo Internacional de Archivos, la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, la UNESCO, Memoria del Mundo y otras organizaciones internacionales emitieron la declaración COVID-19, el deber de documentar no cesa en una crisis, se vuelve más esencial. En dicha declaración se destacó que las decisiones deben ser documentadas, los registros documentales y los datos deben ser asegurados y preservados en todos los sectores y la seguridad, la preservación y el acceso al contenido digital deben ser facilitados durante el confinamiento. Ante ello, celebro la realización de este tipo de talleres, ya que promueven la creación de espacios y la toma de conciencia para dimensionar y valorar la importancia de nuestro patrimonio documental. Ahora bien, más que nunca, las instituciones debemos ser más accesibles para promover el acceso a la información, así como la preservación y la accesibilidad del patrimonio documental, como cuestión de reducción y gestión de los riesgos de desastre. Bajo esta premisa, quiero reconocer el esfuerzo que han realizado distintas entidades federativas en el proceso de armonización legislativa con los instrumentos normativos debidamente autorizados. Se ha de gestionar adecuadamente la información y construir infraestructuras sólidas de administración electrónica que garanticen una buena gestión y los derechos de la ciudadanía. Quiero también concluir agradeciendo y reconociendo los esfuerzos del órgano garante de Michoacán, que aunque no tenemos la ley a la fecha, se tiene ya una iniciativa. Se han realizado una serie de trabajos, primero al interior de la entidad federativa, y las dos coordinadoras, una de protección de datos y otra comisionada coordinadora precisamente de archivos y gestión documental, también han realizado una serie de trabajos en diferentes entidades federativas al seno del Sistema Nacional de Transparencia, lo cual, bueno, en este momento sí quisiera reconocer porque entiendo que nuestro auditorio, en buena parte son sujetos obligados, titulares de unidades de transparencia y responsables de archivos estatales. Entonces, es importante que tengan conocimiento del trabajo que se ha realizado por el órgano garante de transparencia, no solo en Michoacán, sino en el resto del país, en temas tan importantes como son datos personales y archivos. Seguramente, este curso de capacitación será enriquecedor en todos los sentidos y seguro para bien. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Josefina Román Vergara. Muy amable, muchas gracias por sus palabras. A continuación, por favor, le damos la palabra a la doctora Reina Lisbeth Ortega Silva, comisionada presidenta del IMEIP y coordinadora de la Comisión de Producción Personales, en el Sistema Nacional de Transparencia. Doctora Lisbeth Ortega, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Sean bienvenidas todas y todos ustedes a este curso virtual de gestión documentaria y organización de archivos. Curso, ya lo expresó la comisionada Josefina, de suma relevancia en estos tiempos y de suma importancia. Desde luego, agradecerle a la comisionada Josefina Román Vergara el espacio que nos regala, comisionada, como siempre, de verdad. Agradecerle todas las atenciones que no solo ha tenido en este tema, sino en todos los temas en los que los órganos garantes de transparencia conocemos. Y desde luego, el gran apoyo que usted siempre le ha brindado al órgano garante de Michoacán. Muchísimas gracias. También darle las gracias al Archivo General de la Nación, desde luego, por todo el apoyo a cada uno de los integrantes que hoy están aquí participando en este curso. Desde luego, a la maestra Mireia Quintos. Muchísimas gracias por el espacio y por regalarnos todo este conocimiento para todos nuestros sujetos obligados que hoy están aquí presentes en este curso. Y reconocer la labor que está haciendo mi compañera comisionada, Arely Yamilet Navarrete Naranjo, en este tema justamente de la armonización legislativa aquí en el Estado de Michoacán, así como el resto de entidades en las cuales también está participando en todo este tema de archivos y gestión documental. Nada más, de forma muy breve, reiterarles que el Instituto Michoacano de Transparencia, aún en estos tiempos de contingencia y con las formas que nos ha orillado justamente todo este tema sanitario, seguimos trabajando, lo seguimos haciendo de forma virtual, como le comentaba la comisionada Josefina, buscando desde luego ciertas formas, nuevas modalidades de poder estar cerca de ustedes. Reiterarles que estamos a la orden, reiterarles que el Instituto sigue elaborando de forma virtual y este tipo de actos, de cursos y demás demuestran la intención y desde luego la obligación que nosotros queremos cumplir, aunque sea forma virtual. Darles la bienvenida a este curso y de nuevo reiterarles y decirles a todo el equipo también del INAI que nos está apoyando, muchísimas gracias y darles la bienvenida. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, doctora. A continuación, por favor, le pedimos a la maestra Arely Yamileta Barreta Naranjo, comisionada del IMAI y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, nos da a favor de dar un mensaje y cerrar este acto posibilitario de arranque del curso. Por favor, maestra Arely. Muchas gracias. Gracias, José Luis Naya. Yo nada más dos minutos, saludarlos a todos, darles la bienvenida. Agradecer que estén aquí hoy porque sé que aún están en nuestras casas. Creo que es mucho más complicado porque nos empalman muchísimas actividades. Así que quiero agradecerles mucho. Por supuesto, darles la gracias a la comisionada Josefina, a todos los comisionados del INAI, a todo el equipo del INAI, al Archivo General de la Nación. Por aquí no los veo, aquí ya los veo, al doctor Ruiz Abreu, a las maestras Cristina, Mireia, Brenda, que ya nos vemos casi diario, ya sea en webinar, en reuniones o en llamadas, pero me da muchísimo gusto verlas cada día con bien. Y sobre todo agradecer la atención a este llamado de Michoacán. ¿Por qué? Porque les platico un poquito, la mayoría de los que estamos en la sala somos sujetos obligados, son sujetos obligados que tienen que ver con la materia electoral. Y a ellos les preocupa mucho que estar preparados y poder implementar y cumplir con la Ley General de Archivos ahora que van a entrar a este gran paso, a este gran proceso electoral. Y precisamente la Ley General ya entró en vigor, ya tenemos que cumplir con ella, estamos obligados a cumplir con ella. Y además, les adelanto, en unos días ya vamos a tener nuestra ley estatal armonizada, así que con mayor razón. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias también a todo el equipo del IMAIP, que nos ayudó en toda la organización a nivel estatal. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada Areli. Pues con la participación de la comisionada Areli Navarrete, agradecemos la participación de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del IMAIP, y la doctora Reina Ortega Silva, comisionada presidenta del IMAIP. Y pues con ello terminamos, concluimos esta parte del curso, el arranque, el protocolo de inauguración del curso. Les agradezco mucho su participación. Y bueno, damos paso entonces a directamente el módulo 1, pero previamente les voy a pedir que su atención a todas las y los participantes para, por favor, recibir los siguientes avisos del curso. Este taller tiene una duración aproximada de tres horas. Dos, no hay recesos programados. Tres, se les pide, por favor, muy atentamente, mantener cerrados o apagados un micrófono durante todo el evento, a fin de no causar interferencias durante las ponencias. Cuatro, en respecto a las preguntas, por las características del evento, se les solicita que las preguntas se realicen a través de la cuenta de correo electrónico gestión y archivos arroba inai.org.mx. Repito, gestión y archivos arroba inai.org.mx. Las cuales, estas preguntas, serán respondidas por la misma vía. Si el tiempo lo permite, se podrán responder algunas de ellas. También a través del chat por parte de Inai y el Archivo General de la Nación, estaremos respondiendo directamente algunas preguntas que, por la posibilidad, se puedan contestar directamente. Cinco, los requisitos para obtener la constancia de participación son los siguientes. Contar con la inscripción al curso en el Seminai. Permanecer durante toda la sesión. Para dejar constancia de la permanencia, se deberán invariablemente atender los tres pases de lista que se llevarán a cabo. Repito, es indispensable contar con estas tres confirmaciones. El primero se va a dar al inicio del curso, el segundo en algún momento durante la sesión, y el tercero previo a que finalice el evento. Los pases de lista se avistarán por parte del moderador y a través del chat de la plataforma, solicitando a los inscritos al curso que en el mismo chat escriban su nombre completo, seguido de la palabra presente. Esta acción deberá realizarla en los tres pases de lista comentados. Es importante mencionar que solo cuentan con 10 minutos para realizar su pase de lista en cada una de las tres ocasiones. Al finalizar el taller, deberán realizar la evaluación de enseñanza de aprendizaje a través del Seminai, en el cual se debe obtener el 100% de los créditos. Las personas que cuenten con los tres pases de lista recibirán un correo por parte de la Dirección General de Capacitación del INAI con las instrucciones para llevar a cabo la evaluación. Esta se encontrará disponible desde el momento en que las personas reciban el correo durante tres días hábiles. El periodo de evaluación se detallará en el propio correo que se les envíe. Con respecto a las presentaciones que utilizarán los ponentes, estas se enviarán a través de correo electrónico registrado al finalizar el curso. Muchas gracias por recibir los anuncios. Y sin más, le damos paso al primer módulo. Marco normativo en materia de gestión documental y administración de archivos a cargo del licenciado Ociel Arroyo Muñiz, subdirector de Control y Conservación de Archivo Institucional del INAI. Por favor, licenciado Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, José Fina, secretario, ingeniero, comisionada, Navarrete y, bueno, en general a toda la teleaudiencia que nos está viendo y nos acompaña el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar inicialmente con el módulo 1. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí está. Bueno. Si se escucha algún ruido por ahí de los tamales y todo eso, bueno, sepamos que son cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Muy bien. Inicialmente tenemos un marco normativo que va a ser o va a servir como base para toda la modificación gubernamental, estatal y constitucional. Pero no se está viendo tu presentación. Ok, permítame un segundo. Un segundo, por favor, una pequeña falla técnica. ¿Se observa allí? No, aún no. ¿Quieres que la comparta? Eh, sí, por favor. No sé si es alcance a ver. Ya se alcanza a ver, me parece. Ya nada más si puedes darle F5, estamos listos. Ok, bueno. Bueno, como les comenté, todas las modificaciones que el Estado mexicano realizó a lo largo del tiempo para que ahora tengamos a lo que le llamaremos de manera amigable un tridente de normativa especial para la transparencia y la gestión de archivos tiene una razón de ser. Tiene un fundamento histórico y contextual, además de coyuntural, que a continuación les voy a comentar. Inicialmente tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que, bueno, nace a raíz de la Revolución Francesa. De manera posterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que, bueno, es parte de las acciones que tomó la ONU después de formarse y, por supuesto, que tiene su base al término de la Segunda Guerra Mundial. De manera posterior, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por último, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, ese es el marco internacional y aquí quisiera hacer un paréntesis. Parte de los criterios internacionales que se toman para que el marco normativo nacional tenga la fuerza y el carácter coactivo y proactivo que ahora tiene porviene de los cuatro principios universales de los derechos humanos que podremos darles el acrónimo de UIP, que es universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, el marco normativo mexicano inicia con la creación de la Constitución en 1917 y, muy en específico, con el artículo sexto constitucional que ya considera el derecho a la libertad de expresión. La modificación ulterior de 1977 añade a este artículo sexto que este derecho a la información será garantizada por el Estado. En el año 2002 tenemos el reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el 2007 otra añadidura que va aparejada con la Ley Federal en la que ya se incluye a los sujetos obligados y que éstos deberán preservar sus documentos de archivos administrativos actualizados y publicarlos a través de los medios electrónicos. El antecedente más reciente que tenemos a una ley de archivos o de archivística referente es la Ley Federal de Archivos. Y, por último, con base en las reformas del año 2014, las añadiduras finales del artículo sexto constitucional y la normativa que rige posteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, como precedentes de la Ley General de Archivos, desde el año 2002 tenemos la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, posteriormente la Ley Federal de Archivos en el 2012, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2015. En el 2016, bueno, se emitieron unos lineamientos para analizar y valorar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, que, bueno, en este caso sería como el grupo de evaluación documental que ahora conocemos con base en la Ley General de Archivos. Y, por último, la entrada en vigor de la Ley General de Archivos en el año 2018. ¿Por qué es importante la reforma constitucional también en materia de transparencia? Como les comenté, para formar este tridente que ahora tenemos para la proactividad con base en nuestra normatividad, porque, bueno, le dan una condicionalidad específica a aquellos sujetos obligados o quienes van a suponer ser sujetos obligados, que sean, que sean, valga la redundancia, sujetos u obligados a tener transparencia y, por consiguiente, mantener sus documentos de archivos administrados y localizables, como podemos encontrar a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, órganos autónomos, así como cualquier otra persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Aquí quisiera mencionar que la reforma constitucional en materia de transparencia va a establecer la obligación de documentar todo acto que derive de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados, esto con la intención de qué? De brindar a la ciudadanía una manera más certera respecto a la convivencia, al uso de los bienes públicos y a la utilización de los recursos también. Cuando, con base en las respuestas que den los sujetos obligados, en caso de inexistencias, la ley determina los supuestos específicos para que éstas sean, digamos, valgas para la ciudadanía. Esto siempre ha pegado al artículo 14 y 16 constitucionales respecto a la fundamentación y motivación para no dejar en un estado de zozobra a las y los solicitantes. La reforma constitucional en materia de transparencia nos dejó tres leyes que van a formar este tridente que les menciono, que sería la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la Ley General de Archivos, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué los archivos son importantes para el ejercicio de los derechos humanos? Inicialmente porque nacen de un derecho a la verdad y a la memoria. Con base en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la falta de documentación que existía en casos de violaciones graves a derechos humanos, pero la autoridad, digámosle así, le daba un poco la vuelta a las investigaciones, a todos estos actos que vulneran los puntos más tocantes de la ciudadanía, y mencionaron en varias de sus resoluciones o sentencias que el derecho a la verdad está aparejado con el derecho a la memoria histórica y también está aparejado con el derecho a la no repetición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos las situaciones, las circunstancias que motivaron a la autoridad a un hacer, no hacer o inobservar, puede tener de manera inequívoca y transversal repercusiones para la ciudadanía al exterior. Bueno. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de... Es caso, son malos, no tienen los afiliados, es un caos. ¿Alguien podría bajar su micrófono, por favor? Bueno. El derecho a la protección de los datos personales y los derechos ARCO, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bueno, es la que permite el derecho de acceso a la información. Es una cuestión que probablemente ya sepamos, pero es bueno repetirla cada ocasión que tengamos oportunidad, porque no puede existir una certeza plena respecto a la transparencia si no hay una correcta gestión documental. Esto es debido a que si no tenemos un ciclo vital correspondiente y correcto con base en la Ley General de Archivos y los instrumentos de control archivístico, las inexistencias van a concurrir constantemente. Por eso es que, de manera transversal, se tiene que aparejar la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia e Información Pública. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información no puede existir sin que exista la sustancia de la misma, es decir, el contenido. Si no hay archivo, no puede existir una respuesta y cuando éste existe de manera negativa o de inexistencia, la ciudadanía, pues, no puede tener acceso, uno, a la verdad y probablemente a la no repetición, porque en este tiempo que tenemos, las y los juzgadores tienen que allegarse de elementos, así como los organismos garantes tienen que allegarse de elementos. Y si hay inexistencia concurrente y constante, pues no vamos a poder llegar al fin último de las reformas constitucionales. Los archivos para el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, inicialmente tenemos la sustancia, que es los archivos, que normalmente se transforman en los registros y datos. Estos van a tener como consecuencia inequívoca la denuncia o investigación por parte de unidades fiscalizadoras, órganos internos de control, que van a dar, uno, carpetas de investigación, en su caso, carpetas de investigación por parte de autoridades ministeriales, bases de datos y precedentes, que van a dar como resultado una cuestión estadística para el mejoramiento de servicios, para el mejoramiento de bases de datos, así como la implementación de políticas públicas de mejor abarcamiento para la ciudadanía y también una nueva regulación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cantidad muy baja de datos, no podemos generar una certificación sustancial de manera posterior a cuestiones constitucionales o normativas. Bien. Como referente internacional coyuntural, tenemos el caso de la UNESCO, quien ha manifestado que se convirtió el COVID en una amenaza, pero también un mayor apoyo al patrimonio documental, ya que también en algunos artículos de la Ley General de Archivos podemos tomar en cuenta que hay un capítulo especial para la digitalización de los documentos. Bueno, entendamos que por la cuestión del COVID, mucha gente, muchos trabajadores al servicio del Estado o sujetos obligados no se pueden presentar. Esto da pauta para la digitalización posterior de todo el caudal documental que nosotros tengamos en nuestra posesión. Asimismo, ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, adoptó la declaración de la UNESCO, la cual además de ser firmada por el Comité Directivo de ALA, fue firmada por directoras del Archivo Nacional de Iberoamérica. Bueno, como les comenté, ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos, emite una declaración, un documento, en el cual manifestó que el deber de documentar en una crisis no cesa, se vuelve más esencial. ¿Esto por qué? Inicialmente, porque si nosotros no conservamos los archivos, la historia reciente, en el futuro probablemente no pueden existir referentes respecto a esta situación de enfermedades. Bueno, de manera coyuntural, la cuarentena tiene más de dos siglos documentada y gracias a ella, bueno, es que podemos tomar ciertas medidas actualmente para tratar de mitigar esta enfermedad. Voy a hacer un paréntesis y quiero comentarles por qué se llama Ley General y no Ley Federal de Archivos. Bueno, las leyes generales provienen de reformas constitucionales y facultades cuasi exclusivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados. En este caso, podemos encontrar esa facultad exclusiva del Congreso General de la Unión en el artículo 73, no recuerdo la fracción, pero es en el artículo 73, donde ellos, única y exclusivamente, pueden legislar respecto a archivos. Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué cada entidad federativa necesita una Ley General de Archivos? Porque de la concepción voluntarista del legislador, podemos hallar que, al ellos ser los únicos disponibles o capaces para legislar respecto a archivos, dentro de la misma Ley General por su mismo nombre, sabemos que esta misma va a proporcionarle o delegarle facultades a los congresos locales. Bueno, se le puede llamar Ley General o también Ley Mano. Cierro el paréntesis. Bueno, otra parte de la vinculación entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Archivos es que, por un lado, una ordena documentar todo el acto que derive del ejercicio y la función del sujeto obligado. Y la Ley General de Archivos nos va a permitir, bueno, le va a indicar el cómo a cada sujeto obligado debe de registrar, organizar y conservar, no solamente producir esta información, porque de nada sirve que tengamos mucha información si no está organizada, si no está concatenada y todo el caudal probatorio o todo el caudal documental no tenga un orden original. Una sección que no tenga una serie porque no vamos a saber dónde encontrar en caso de que el sujeto obligado genere mucha, mucha, mucha información. Para esto, las áreas productoras de la documentación deben prever los impactos institucionales de no documentar adecuadamente los procesos de trabajo. Esto, bueno, con base en el ciclo documental y las guías y todos los instrumentos que más adelante mi compañero Luis Alfredo les hará este favor de explicar. Bien, el derecho de acceso a la información y la transparencia van a dejar como resultado una transparencia proactiva. Esto significa que cuando sumamos los factores de documentar y los sistemas de transparencia, la ciudadanía va a ser partícipe o va a tener mucho mayor injerencia dentro de los procesos estatales, no solamente como un observador sino como un investigador y una persona que va a tener mucho mayor injerencia a las situaciones estatales. Bueno, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Archivos se manifiestan respecto a la responsabilidad de preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en su contenido, así como de la organización y conservación. Esto es respetando siempre el orden original de los documentos con base en el ciclo vital y tal y así como se hayan formado. Si esto no se llega a dar, si se quita un elemento del ciclo vital, si se hace periodismo un documento, si la gestión documental no es adecuada, bueno, el sujeto obligado en caso de solicitud de información o con base en una solicitud de información puede decir que no existe o negar tal documento, tal sustancia. Entonces, el sujeto obligado, como ya lo había comentado, deberá demostrar que esta información solicitada está prevista en alguna de las excepciones que contemplan nuestra normativa, así como algunos criterios relevantes del instituto, ya sea el instituto local o el instituto nacional. continúo, ¿de qué nos van a servir la ley general de transparencia y acceso a la información pública y la ley general de archivos? Bueno, ya se había contemplado en el artículo 70 de la primera poner a disposición del público y mantener actualizado el catálogo de disposición documental y la guía de archivo documental y asimismo la ley general obliga a que cada sujeto obligado deba contar con instrumentos de control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones. Bueno, ¿esto de qué nos va a servir o de qué le sirve a la ciudadanía? Cuando nosotros ponemos a disposición estos instrumentos de control archivísticos, la ciudadanía en general puede corroborar los catálogos y la información que tiene que estar disponible con base en estas secciones sub-series y sub-series. Así también nos facilitan a nosotros la búsqueda de esta información y en consecuencia si nosotros ponemos que tenemos esa información es porque tiene que estar disponible. Ok. Nada más les pido que si me faltan dos o tres minutos me puedan avisar porque no tengo el contador y no estoy viendo mi celular tampoco. Ya podemos ir cerrando por favor. Ok. Los organismos garantes en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de los objetivos fomentarán los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica. Y en la ley general uno de los objetivos de esta se encuentra en las bases para el desarrollo o implementación de un sistema integral de gestión documental de documentos electrónicos encaminado al establecimiento de un gobierno abierto y también no lo dice ahí pero un gobierno sin papel gracias al COVID de manera oportuna o inoportuna nos empuja para que los sujetos obligados tengan este tipo de sistemas y así la búsqueda y el acceso a la información sea de una manera más eficaz evitando evitando el contacto humano pero también una disponibilidad mucho más ágil más versátil y económica voy a tener que adelantarme un poquito bueno ¿por qué es aplicable la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la ley general de archivos? porque bueno comparten los mismos sujetos obligados porque es aplicable el tratamiento de datos personales además de que el responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos completos y correctos los datos personales de las personas así como el aviso de privacidad para el ejercicio de sus derechos ARCO cuando estos datos personales dejen de ser útiles para el fin para el cual se recabaron bueno darle cumplimiento al aviso de privacidad con su baja y con la notificación a la ciudadanía consideramos también que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento bueno ya se me está acabando el tiempo les agradezco esta invitación y bueno no olviden seguir las redes sociales oficiales que aparecen en pantalla de INAI México INAI MX en Facebook AGN México y en Twitter arroba AGN MX arroba INAI MX bueno esto es todo por mi parte les agradezco mucho la invitación y que tengan muy buen día quédense en casa si es posible muchas gracias social arroyo muñiz director de control y conservación del archivo institucional del INAI no hay preguntas en el chat en caso de que tuvieran por favor les recuerdo que pueden enviarlas directamente a el correo electrónico al correo electrónico y el correo electrónico es gestión y archivos arroba INAI punto org punto MX muchas gracias aprovechando que ya tiene la voz entonces en este momento damos paso al segundo módulo que se hará presentado por el licenciado precisamente por el licenciado Alfonso Rojas Vega director general de gestión documental y archivo y gestión documental gestión director general de gestión documental y archivos del instituto de transparencia sobre información y procesos personales por favor mi estimado Alfonso gracias qué tal sí muy buenos días todavía a todos ustedes muchas gracias José Luis por por cederme el uso de la voz para continuar con la moderación en lo que toca los siguientes temas sí le recordamos que las preguntas por favor realizarlas a través de la cuenta de correo electrónico gestión y archivos arroba inai.org.mx recordándoles que también por el chat ahí veo muy activa a la licenciada María Quintos que está ya respondiendo varias de estas preguntas igualmente nosotros por parte del INAI también estaremos contribuyendo a la respuesta sin más vamos a proseguir con el curso el tema número dos que habla sobre la ley general de archivos lo lo presentarán el licenciado Luis Alfredo Romero Pérez jefe del departamento de información del INAI y en una segunda parte de este tema tendremos el honor de contar con la intervención de nuestra querida comisionada del IMAI y coordinadora de la comisión de archivos y gestión documental del sistema nacional de transparencia maestra Arely Navarrete Naranjo siendo así adelante por favor Luis Alfredo recordándoles que recordándote que tienes 30 minutos para el desarrollo de este tema adelante muchas gracias muchas gracias a todos un saludo a todos ustedes no es posible compartir el aula ahora con ustedes estar allá con todos eso es lo que nos duele más la convivencia que tenemos entre los seres humanos y también nos duele que no pudimos ir a la capital mundial de las carnitas de las nieves y del arte es lo que también vamos a extrañar de no estar allá en Morelia allá en Michoacán pero bueno antes que nada pues buen saludo a todos y vamos a retomar entonces lo que nos comentó ya nuestro compañero nuestro compañero Ciel de lo que es la ley ¿por qué estamos nosotros ahorita aquí? ¿por qué están ustedes en este curso? son responsables de archivo de trámite son responsables de archivo de concentración son del área coordinada de archivos no sé si nos podrían ustedes decir ahorita a veces del chat ¿por qué? bueno porque estas pláticas a veces son como soliloquios o sea estamos solos y locos hablando frente a la computadora vamos a ver si ustedes nos pueden ayudar a esta interacción estoy tratando de compartir mi presentación pero no me deja no sé si me podías ayudar Isaac ok adelante entonces muchas gracias yo la puedo manipular desde aquí ¿verdad? ¿cómo entonces vamos a iniciar la ley general de archivos fue publicada el 15 de junio de 2018 entró en vigor el 15 de junio del año pasado ya como lo comentó Ciel pues es una es una ley general es de orden público y la ley general esto va a aplicar para toda la federación todos los estados y todos los municipios a los tres poderes de la unión el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial a todos los órganos autónomos partidos políticos y todos los órganos que tengan recursos públicos no sé si se puede ver bien la presentación es que yo la veo un poco cortada desde acá solo se ve la mitad se cortó sí igual aquí en este ok creo que ya estamos ahí ¿verdad? listo ya está perfecto siguiente por favor ok ¿qué establece esta ley? ¿qué establece la ley general de archivos? bueno establece la forma en que vamos a administrar organizar conservar y preservar los documentos de archivo pero hay una palabra clave de manera homogénea todos vamos a organizar estos archivos vamos a conservarlos vamos a administrarlos todos de manera igual de la misma manera vamos nosotros a tener que conservar estos archivos esta ley también determina las voces de la organización y el funcionamiento del sistema nacional de archivos nos va a dar toda la línea de cómo va a funcionar esta organización y funcionamiento y bueno fomenta resguardo y discusión y acceso público de los archivos privados que tengan relevancia histórica esta ley tiene o se rige por principios archivísticos marca cinco principios archivísticos que ya los vamos a ver ahorita en el tercer módulo que nos van a dar nuestros compañeros del HGN pero los vamos a enunciar en este momento bueno el principio el primer principio que nos marca la ley es la conservación vamos a dotar de medidas técnicas administrativas ambientales y tecnológicas para la conservación de los documentos de archivos el segundo principio es el principio de procedencia es el principio fundamental de la archivística que nos dice que no debemos de mezclar los fondos documentales de una institución con otra o de un fondo hacia otro fondo de la misma institución el tercer principio que también nos dice esta ley es el de la integridad que vamos nosotros a conservar estos documentos de manera completa vamos a garantizar que los documentos estén completos que estén íntegros que reflejen con esa actitud lo que son o para lo que fueron creados y los otros dos principios que es el de disponibilidad y accesibilidad los documentos deben de estar localizables y deben de ser de consulta de manera expedita digamos garantizar esta consulta estos principios estos cinco principios vienen de la archivística tradicional vienen de toda la conceptualización de la archivística y son plasmados en esta ley como los principios que deben de regir a todos los jueces obligados y que debemos de cumplir también vemos que esta ley tiene una constitución sistémica ¿por qué? bueno pues comienza primero que tenemos que tener un sistema nacional de archivos luego lo baja un sistema local de archivos en todas las federaciones en todas las federaciones en todas las entidades y también va hacia el interior de las instituciones todos debemos tener un sistema institucional de archivos estos sistemas o ese sistema principal es el sistema nacional de archivos es un conjunto orgánico y articulado de estructuras instancias relaciones métodos normas instrumentos y servicios ¿y esto para qué? ¿esos para qué nos van a servir? pues bueno como ya lo dijimos para organizar y administrar de manera eugenia los archivos eso es lo que busca este sistema nacional de archivos ese sistema nacional va a estar coordinado va a tener un órgano de coordinación que es el consejo nacional de archivos ¿cómo va a estar formulado este consejo nacional de archivos? pues bueno va a estar integrado por el ejecutivo general de la nación la secretaria de gobernación la secretaria de la función pública la cama de diputados la cama de generadores el poder judicial de la organización el INAI el INEGI la autoridad superada de la jurisdicción Banxico los consejos locales todos los consejos locales van a formar parte de este sistema nacional los archivos privados y el consejo técnico y centro así vamos a formar este sistema nacional de archivos que nos va a ayudar a que bueno este consejo tiene esas atribuciones y como ya lo vimos y que nos lo marca la ley desde el artículo 1 ¿qué va a aprobar este consejo? va a aprobar y difundir toda la normativa en gestión documental y administración de archivos ellos van a van a aprobar y van a difundir toda la normativa como nos vamos a a guiar en la organización de los archivos otra de sus atribuciones va a ser formular y hacer recomendaciones en materia archivística va a aprobar los lineamientos de los sistemas automatizados es muy importante o sea el consejo nacional de archivos va a adoptarnos de estos lineamientos para la creación de nuestros sistemas automatizados para la gestión documental y ellos van a dar la línea ahorita vamos vamos a ver más adelante qué es lo que nos van a nos van a apoyar en el consejo internacional de archivos van a aprobar también la política nacional en gestión documental y van a promover la discusión y la divulgación esto que va a ser el consejo nacional de archivos y este sistema nacional de archivos se va a replicar también en los consejos locales las entidades federativas van a tener estos sistemas locales y van a tener su consejo estatal que es el que los va a coordinar los va a coordinar esto para qué pues vamos a buscar lo mismo dentro de las entidades federativas con estos sistemas locales van a buscar cumplir con la organización y conservación homogénea de los archivos y ya hemos visto la palabra homogénea se viene en muchos artículos y es lo que nos dice esta ley todos vamos a organizar los archivos de la misma manera con las mismas técnicas y procedimientos bajo una ley bajo una norma que nos va a ayudar la construcción de este sistema nacional cómo se va a hacer pues bueno va a tener los 32 consejos de archivos locales 32 archivos generales y van a formar este sistema nacional de archivos como vemos pues bueno va a ser un sistema nacional que va a abarcar a toda la federación a todos los municipios a todos los estados y bueno van a sacar ellos las directrices generales que nos van a ayudar a la conservación de los documentos hasta ahí pues bueno nosotros ya vimos que la manera sistémica vamos a ir desde lo general desde la federación vamos a ir los locales y vamos a ir hasta las instituciones hasta los sujetos obligados ahora vemos la ley también nos dice que tenemos obligaciones no sé si las podemos ver ahí en pantalla pero bueno esta es una pequeña gráfica de cuáles son las obligaciones que nos dice esta ley la primera obligación que tenemos es que tiene que administrar y organizar los archivos de manera homogénea como ya lo vimos deben de establecer un sistema institucional de archivos una vez establecido ese sistema institucional de archivos llama a capacitar al personal responsable de los archivos de trámite de concentración al área coordinada de archivos y a los archivos históricos ese sistema institucional de archivos debe elaborar un programa anual de desarrollo archivístico que también lo vamos a ver ahorita más adelante otra de las obligaciones es que nuestros archivos estén registrados en el registro nacional de archivos debemos de elaborar o debemos de contar con un grupo interdisciplinario para los procesos de valoración documental otra de las obligaciones que nos marca esta ley es que debemos de tener las infraestructuras físicas tecnológicas para la conservación de los archivos esto también es muy importante ella también dota estas obligaciones a ley que ahora los archivos deben de tener las condiciones idóneas para la conservación también nos dice que los órganos internos de control deben de integrar las auditorías archivísticas y también es una de las obligaciones que nos marca esta ley debemos de contar como lo comentó nuestro compañero con instrumentos de control y consulta archivísticos deben de tener la guía de archivo documental y los índices de expedientes reservados también una vez que hagamos todos estos procedimientos de valoración de transferencias de bajas documentales la documentación que se ha dado para baja documental deberá ser donada todo este papel a la CONADETEC para su reminclaje y otra y otra de las obligaciones y no la menos importante es que todos estos procesos de organización de administración de consulta de la misma creación del sistema institucional de archivos van a recaer en la máxima autoridad de cada uno de los sujetos obligados eso quiere decir que bueno ahora no solo los responsables de archivos de trámite están obligados a hacer esto sino que también la máxima autoridad de cada uno de los sujetos obligados está obligada a que todo este tratamiento de los archivos se cumpla dentro de cada una de sus organizaciones de cada una de sus instituciones y esto pues bueno viene a ayudar porque bueno tiene que ver también de manera política de ver cómo va a bajar todo este recurso para la organización de los archivos lo que hemos visto ahora pues bueno los archivos antes eran los lugares que estaban en algunos momentos confinados a los sótanos a las áreas donde no se veía la documentación había una broma que decíamos que los archivos estaban en el sótano porque eran el pilar de las instituciones pero ahora pues bueno siguen siendo el pilar o van a ser el pilar de las instituciones pero bueno van a recaer en ellos toda la administración documental y ahora pues ustedes que están encarregados de los archivos van a ser las personas que van a contribuir a la memoria histórica del país como lo vimos en estas obligaciones el registro nacional de archivos pues bueno es tiene como objeto concentrar la información de todos los sistemas institucionales de archivos la inscripción a este registro nacional de archivos es obligatoria este registro nacional está administrado por el archivo general de la nación es una aplicación informática que ya tenemos y es de acceso público no sé si puede ingresar les quería enseñar a la página del registro nacional de archivos porque quiero enseñarles que ya tenemos fechas ahí para poder registrar nosotros los archivos creo que no podemos ingresar pero bueno les dejo el enlace y ahí ya vemos que viene toda la información que debe de tener para registrar nuestros archivos de los objetos obligados y ya viene ahí plasmar el tema de la de la vigencia en el ahí viene ya pues qué es lo que vamos a hacer qué es lo que tenemos que tener y también las fechas en las que nosotros tenemos que registrar nuestros archivos ya están ahí las fechas divididas por regiones en las que debemos de ir registrando nuestros archivos se las dejo en la presentación podemos ingresar al link y ahí ustedes van a ver todos los requisitos que necesitamos y las fechas en las que debemos nosotros estar cumpliendo con este registro que es una de las obligaciones que también pues emanan de esta ley otra de las obligaciones como ya veíamos es la integración de este grupo interdisciplinario este grupo interdisciplinario qué va a hacer pues nos va a ayudar a la valoración documental nos va a indicar los procesos y procedimientos institucionales para establecer los valores documentales nos va a ayudar a formular opiniones en cuanto a las cuestiones de valoración documental y esto por qué pues bueno ahora este grupo interdisciplinario va a apoyar en esos procesos de valoración que antes a lo mejor en los archivos nada más los veían dos o tres personas que eran los dueños de la información los responsables del archivo y en ellos recaía todo este pues todo este proceso de eliminación o de valoración de la trascendencia histórica de la documentación pero este grupo interdisciplinario pues nos va a ayudar a hacer estos procesos de valoración ¿cómo va a estar conformado este grupo interdisciplinario? pues bueno el grupo interdisciplinario va a estar conformado por los responsables de la información los dueños de la información van a formar parte de él las áreas de planeación el área jurídica las áreas de mejora continua los órganos internos de control las unidades de transparencia las áreas de tecnologías de la información las áreas de coordinador de archivos y de archivo histórico todos estos todas estas personas todas estas unidades dentro de nuestras organizaciones de todas nuestras instituciones van a coadyuvar para hacer los procesos de valoración y determinar de manera más eficaz más eficiente la documentación que se va para baja documental y la que va a pasar al archivo histórico este grupo interdisciplinario tiene que ser formado por estas personas por los titulares de estas áreas y bueno la misma ley nos dice que ellos mismos deben de emitir sus reglas de operación ellos van a determinar cómo van a hacer estos trabajos de valoración documental cómo van a apoyar en la valoración documental para poder hacer estos procesos el área coordinadora de archivos a la que a lo mejor algunos pertenecen pues bueno forma una parte importante de lo que es este grupo interdisciplinario ¿por qué? pero bueno el área coordinadora de archivos va a propiciar la formalización de este grupo va a convocar a las reuniones de trabajo va a moderar esas reuniones y va a llevar el seguimiento del registro y control de los acuerdos establece un plan de trabajo para la evaluación de las fichas técnicas de valoración documental el área coordinadora de archivos va a funcionar para poder propiciar todos esos trabajos del grupo interdisciplinario y los va a ayudar a realizar todas estas actividades por esa forma es parte muy importante el área coordinadora de archivos en este grupo interdisciplinario y en todo el sistema institucional de archivos que vamos a ver ahorita más adelante ahora pues bueno como ya vimos también una vez instaurado nuestro sistema institucional de archivos una de las obligaciones es contar con un programa anual de desarrollo de archivos este programa debe publicarse o sea ya se debe de haber publicado los primeros 30 días del ejercicio fiscal en el 30 de enero ya debemos de haber publicado en nuestros portales nuestro programa para este año qué debe contar este programa qué debe tener qué elementos va a contener este programa va a contener elementos de planeación de programación y de evaluación y eso por qué vamos a ver ahorita más adelante por qué va a tener estos elementos por qué porque tiene que tener un enfoque de administración de riesgos y de protección a los derechos humanos va a definir en las prioridades institucionales las protecciones económicas las tecnológicas y las operativas lo que vamos a utilizar en instrumentos en dinero y en personal para poder hacer nuestro programa para poder cumplir con el programa y las actividades que nos ayudamos este programa también debe contener un programa de organización y de capacitación en materia de gestión documental muy importante ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto debe de incluir también consulta y seguridad de la información hay mecanismos para la consulta y la seguridad de la información para la migración de formatos la migración de la información a otro soporte y al final de cuentas nosotros vamos a tener que elaborar un informe de cumplimiento de este programa que ya realizamos y lo vamos a tener que publicar también el último día del mes de enero del siguiente año el 31 de enero del siguiente año del 2021 nosotros tenemos que publicar toda la información todo lo que hicimos todo lo que pusimos en nuestro programa de trabajo lo vamos a tener que publicar e informar si llegamos al 100% si nos faltó algo si superamos vamos a tener que nosotros informarlo y publicarlo también este es un paso o esta obligación de capacitar llevar a cabo la capacidad de profesionales de archivos es muy importante yo creo que es de las más importantes que maneja la ley y eso porque bueno como ustedes saben o las personas que han estado en las áreas de archivo desde hace mucho tiempo es que los archivos antes eran considerados como áreas de castigo áreas en las que mandábamos a o nos mandaban a las personas que no nos querían ver en otras áreas nos mandaban al archivo o mandábamos a nuevo al archivo o sea siempre y lo hemos visto el nuevo hace el archivo porque bueno porque no hay una tarea específica para el nuevo porque no hay otras actividades que tengan que realizar ahora la ley nos dice que se debe llevar la profesionalización de este personal como ya vimos el sistema institucional de archivos va a tener responsables de archivo de trámite responsables de archivo de comunicación responsables de archivo histórico áreas coordinadas de archivos y estos deben de ser deben de contar con competencias y experiencia archivística acordes con cada una de sus responsabilidades eso nos lo marca la ley ciclos 30 31 y 31 pero también nos dice que los sujetos obligados deberán promover la capacitación en las competencias laborales en la materia y la competencia de responsabilidad de archivo esto porque bueno hasta ahorita todas estas capacitaciones que hemos llevado esta misma capacitación solamente es la introducción de lo que dice la ley solo es la introducción de lo que dice que debemos de realizar nosotros en estas actividades ¿a qué vamos? bueno el siguiente paso o la siguiente etapa que viene en la profesionalización es que se debe de profesional a los responsables de cada una de las unidades vamos a profesionalizar a los personal del área de correspondencia a los de trámite a los de conexiones y a los del archivo histórico a las tres comunidades de archivos ¿para qué? para realizar todas estas actividades o sea elaborar un programa de desarrollo archivístico pues no es una cosa que nada más la podamos hacer así tal cual es realizar un cuadro de clasificación un catálogo un inventario no o sea si nos dice la ley qué es lo que debemos de hacer pero también tenemos que buscar toda la conceptualización teórica técnica para poder elaborar estas actividades estas capacitaciones como esta solamente es la introducción a todos esos procesos ¿por qué? porque hay procedimientos hay teorías hay corrientes hay normas nacionales e internacionales que debemos cumplir y que debemos adentrar y que las personas encargadas de los archivos son las que tienen que conocer esta información ¿para qué? si buscamos homogeneizar todos estos procesos todos debemos de tener los mismos conocimientos en la materia todos debemos de irnos profesionalizando en cada una de nuestras etapas en los archivos de trámite de concentración histórico en coordinadores de archivos en las áreas de correspondencia porque debemos de especializar y teniendo todos los mismos conocimientos es la única forma que vamos a poder encontrar nosotros esa homogeneización vamos a tener que buscar que todos en algún momento todos los responsables todas las personas en crear los archivos tengan estas mismas teorías estas mismas competencias laborales para la materia eso sí lo puedo decir el Instituto Nacional de Transparencia del INAI pues tiene todo su personal desde archivos desde los responsables de archivos de trámite hasta la área de coordinadores de archivos todos están certificados en competencias laborales y así deberíamos de buscar que todas las instituciones todos los estudiantes obligados busquen esta esa certificación en competencias para que todos tengamos un piso mínimo de conocimientos en materia de archivos y podamos comenzar con esta homogeneización este o esta es una de las partes más importantes este curso es la introducción a todo esto pero debe de seguir más cursos más capacitaciones de cómo elaborar el plano de desarrollo activístico cómo elaborar los cuadros de clasificación el catálogo las guías las valoraciones documentales que es un tema muy muy complejo para para darlo en una sesión o explicarlo de esta manera el estos artículos de la capacitación de la profesionalización me parecen a mí de los más importantes buscando la homogeneización de los de los servicios de los sistemas de los servicios de las actividades creo que ya me quedan unos pocos minutos continuemos entonces también la ley la ley nos decía y desde hace mucho tiempo las personas que hacíamos acta de entrega recepción teníamos que entregar nuestros archivos era uno de los de los requisitos que teníamos en las actas de entrega ahora pues bueno esta ley general de archivos ya nos dice que debemos de entregar nuevos archivos que se encuentren bajo nuestra custodia pero no solo eso también los instrumentos de control y consulta actualizar eso ya es algo que tenemos también que debemos de realizar vamos a tener que entregar cuando hagamos una entrega recepción nos deben entregar los archivos que se encuentran bajo la custodia de esa persona y los instrumentos de control y consulta actualizar y también esta ley ya también nos dice que si se extingue se elimina se cambia de denominación una unidad un área un sujeto obligado pues bueno ahora la documentación no queda ahí como pasaba antes que la documentación se quedaba llena en las cajas y decía no esa documentación no es mía era de la área que ya se fue no ahora también ya nos dice la ley que bueno tiene que pasar al responsabilidad por quien se cambió la institución o ya también se tendría que definir la federación o el estado de sujeto obligado los archivos van a tener que definir quién se va a quedar con esa documentación para conservarla para seguir con este proceso archivístico y que esa documentación no se extinga ahí no se quede nada más almacenada en unas cajas y que no se sepa qué es lo que trata ya también la ley no lo dice en estos procesos de entrega-recepción y también no lo indica de los documentos de archivo electrónico como ya lo vimos uno nos habla también de la administración de los archivos electrónicos de la gestión documental electrónica cómo va a ser la incorporación la asignación de acceso de la seguridad en el programa anual como ya vimos debe de venir también cómo se cómo se tiene que ver estos documentos cómo se van a cómo se van a usar cómo se va a administrar cómo va a ser su migración en otro formato pasar de lo que a lo mejor que tenemos ahorita de manera analógica a la forma digital también ya viene y lo tenemos de plantear en el programa anual de desarrollo archivístico tenemos que adoptar medidas para la organización de las tecnologías de la información y crear un sistema automatizado para la gestión creo que está fallando el internet de Luis Alfredo si es correcto por ahí este tuvo algún algún problema digo prácticamente estábamos en la en la parte final de su exposición únicamente destacar algo que que comentó sobre la importancia que van a tener en un momento dado los archivos generales estatales es decir la figura del archivo general traducida a nivel del estado van a ser las entidades responsables de toda esta tarea de homogeneización en materia de archivos a nivel de los estados y los municipios de las entidades alternativas destacar esa importancia y obviamente en esta segunda parte de este tema de la ley general de archivos y que vamos a contar con el honor de la participación de la comisionada Areli Navarrete destacar la importancia de eso nos va a hablar de el sistema institucional de archivos como la como la estructura básica como la estructura elemental para la operación de la del tema archivístico si bien es cierto la ley general de archivos ya estableció que en diciembre del año pasado los sujetos obligados todos los sujetos obligados a nivel federal estatal y municipal ya debieron de tener estructurado su sistema institucional de archivos esta es una obligación que lo marca la ley general de archivos nos hará énfasis en ese sentido por lo cual le cedo el uso de la voz a la comisionada Areli Navarrete para que nos comparta su intervención muchas gracias adelante comisionada gracias me pueden poner las diapositivas que tenía mi compañero para darle seguimiento por favor y mientras aprovechando este saludo a los nuevos que se integraron me da mucho gusto que nos acompañen aquí el día de hoy veo prácticamente a todos los partidos políticos al tribunal electoral al instituto electoral a la universidad michoacana comisión de derechos humanos a integrantes también del instituto michoacano entonces sean todos bienvenidos y aprovechando que mi compañero perdió algunos minutos porque se congeló quiero resolver una duda que me están haciendo por whatsapp me preguntan si el sistema nacional de archivos se suple al nivel local con los sistemas locales no miren así como tenemos un sistema nacional de transparencia en el que la cabeza es el INAI y lo integramos todos los órganos garantes del país también está ahí el INEGI el archivo general de la nación la auditoría superior y este sistema nacional estos integrantes forman este consejo nacional de transparencia y son los que toman acuerdos de carácter obligatorio a nivel nacional como lo son por ejemplo los lineamientos de la publicación de las obligaciones de oficio que ustedes conocen muy bien porque con determinada periodicidad los publicamos tanto en plataforma como en los portales web no sé otros lineamientos lineamientos por ejemplo de de estado de aquellos documentos que se restringen ya sea por reserva o confidencialidad de la misma forma en archivos tenemos un sistema nacional de archivos este sistema nacional de archivos es coordinado por el consejo nacional de archivos por el consejo nacional de archivos mejor conocido como con arch este consejo nacional de archivos se va a reunir dos veces al año y lo conforman el archivo general de la nación como la cabeza luego vienen los tres poderes viene por ejemplo aquí tengo mi ley el instituto el INEGI el INAE la auditoría superior el banco de México y aquí bien importante el presidente de cada uno de los consejos locales es decir que hay una persona en Michoacán que va y se sienta en esta mesa del consejo nacional y este consejo nacional es bien importante como lo comentaba nuestro compañero Luis porque aparte de que todo lo que emiten acuerda es de carácter obligatorio para todos y cada uno de los sujetos obligados de todo el país pues en pocas palabras aprueba y difunde toda la normativa relativa con la gestión documental y administración de archivos también aprueba y difunde como otro ejemplo los criterios y plazos para la organización la conservación y muchísimas más facultades que tienen entonces vean la importancia de esta persona de Michoacán que va y nos representa a nivel nacional porque además tienen voto lo que ellos voten será obligatorio para todo el país y del consejo nacional sistema nacional consejo nacional vamos a tener en cada entidad federativa estos sistemas locales de archivos que van a ser coordinados por los consejos locales de los que hablaba mi compañero Alfonso y de igual forma va a ser un conjunto orgánico y articulado de estructuras de relaciones que va a estar encabezado por nuestro director del archivo general del estado que en su momento nombre este consejo local que va a ser no tiene las mismas facultades que el consejo nacional que es lo que me están preguntando si se suple uno con otro no el consejo local lo que hace es implementar jalar todo lo que dicte emite y acuerda el consejo nacional entonces nuestro consejo local lo va a jalar y va a implementar todas las políticas todos los programas todos los lineamientos y todas las directrices para la organización y administración de archivos en el estado de Michoacán la cabeza de este consejo local como ya se lo señalé es el director general que en su momento vayan a nombrar del archivo general que también es una figura que ya está prevista en esta ley que les digo que ya estamos a pocos días de tenerla y bueno y finalmente ya que tenemos nuestro sistema nacional coordinado por el consejo nacional sistemas locales en cada entidad federativa coordinados por consejos nacionales en cada entidad federativa ahora si pasamos a los sistemas institucionales por favor no me tardo mucho porque ya vi el tiempo aquí estamos perfecto cada sujeto obligado ojo cada sujeto obligado debe de tener su sistema institucional de archivos y lo debe de tener ya ¿por qué? porque ya se nos venció el término que marca la ley general de archivos en sus transitorios en los transitorios se determinó que para diciembre ya todos debemos de tenerlos ¿por qué? porque es muy importante que tengamos este núcleo base en cada uno de nuestros sujetos obligados para poder empezar a trabajar con todo lo que estamos viendo en pantalla luego muchos sujetos obligados acuden a los órganos garantes o a la GENE y nos preguntan que cómo se hacen los instrumentos quién los va a hacer si el del archivo histórico de nuevo tiene que organizar todo y lo primero que les decimos es ya tienen su sistema institucional porque teniendo su sistema institucional todo va a ir caminando de manera automática y natural porque la propia ley lo prevé así por ello es de las primeras obligaciones que nos señala la ley general de archivos por una lógica no por un capricho y este sistema institucional es este conjunto de registros herramientas criterios procesos procedimientos funciones y estructuras de cada sujeto obligado muchos se preguntan quiénes son sujetos obligados de la ley general de archivos esa es una muy buena pregunta porque hay dudas al respecto y lo podemos decir muy fácilmente si tú eres un sujeto obligado de la ley general de transparencia también lo eres en materia de archivos ¿por qué? porque ambas leyes generales establecen lo mismo a ver por aquí tengo mi ley cualquier autoridad entidad órgano y organismo de los poderes legislativo ejecutivo y judicial órganos autónomos partidos políticos fideicomisos y fondos públicos cualquier persona física moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoría de la federación entidades federativas y municipios son sujetos obligados entonces es muy fácil si tú eres sujeto obligado en materia de transparencia tienes tu portal subes información de una plataforma nacional por lo tanto también lo eres en materia de archivos no con el mismo fundamento porque son dos leyes generales diferentes y este sistema institucional de archivos va a estar integrado de la siguiente forma y lo podemos ver en pantalla vamos a tener dos instancias la normativa y la operativa en la normativa tenemos el área coordinadora de archivos en esta área coordinadora vamos a tener a nuestro coordinador de archivos que debe de tener o estar en la estructura como director general o equivalente en la estructura del sujeto obligado recordemos que todos tenemos diferente naturaleza entonces debemos de buscar el equivalente en la estructura orgánica de cada sujeto obligado y por su parte en las instancias operativas vamos a tener a nuestra oficialía de partes recordemos que en materia de archivos todos somos responsables porque todos documentamos por obligación constitucional y por lo tanto todos somos integrantes de algún archivo o de la correspondencia por ejemplo estas instancias operativas tenemos aquí la correspondencia oficial de parte luego continuamos con el archivo de trámite que ahí se nos fue dice trámite por área o unidad lo que significa que prácticamente el 80% del personal de ustedes va a estar aquí en esta área luego también están responsable o responsables del archivo de concentración y finalmente los del archivo histórico y todos los documentos en posesión de los sujetos obligados esos bien importantes van a formar parte de este sistema institucional ahora la siguiente por favor todos nos preguntan a qué nos referimos cuando decimos registros herramientas criterios aquí lo tenemos desglosado a los registros nos referimos básicamente a los documentos cuando hablamos de procedimientos de procesos hablamos de todas estas operaciones que llevamos a cabo como integrantes de este sistema institucional para poder lograr la gestión documental las cuales deben estar sujetas a reglas y procedimientos específicos que ya la mayoría conocemos la otra a qué nos referimos cuando hablamos de criterios normativos a todos los reglamentos política alineamientos que regulan estos procesos y actividades de la gestión documental la que sigue por favor y seguimos con estructuras que es lo que ya veníamos platicando todos estos subsistemas este archivo como pueden ser los archivos de trámite el de concentración el histórico la propia oficialía de partes o como se denomina en el sujeto obligado y la coordinación de archivos las herramientas ya nos las platicaba Luis con detalle y ahorita en la siguiente etapa las vamos a platicar todavía con muchísimo más detalle para que ustedes conozcan cómo y qué son nos referimos a instrumentos de control y consulta a los sistemas de gestión de documentos al sistema de gestión de documentos electrónicos a la formación y capacitación de los servidores públicos y también les anticipo por otra de las preguntas que me hicieron en relación a cómo elaborar estos instrumentos a platicar un poquito más de archivos electrónicos ya tenemos en puerta para el mes de julio unos talleres muy específicos sobre estos temas que nos han estado pidiendo con la finalidad de poder implementar a cabalidad la ley general de archivos de igual forma les enviaremos la invitación correspondiente y bueno y finalmente a funciones nos referimos a todas estas actividades y operaciones para el desarrollo del proceso de gestión documental y toda la definición de roles y responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos como servidores públicos involucrados en cualquiera de las áreas pero finalmente todos involucrados la que sigue por favor aquí ya muchos de ustedes las conocen porque ya son temas que el año pasado cuando ustedes estaban integrando sus sistemas institucionales de archivos se analizaron pero para aquellos que apenas están conformando este sistema y que les pedimos den la mayor el mayor apuro posible tenemos qué es lo que hace el área coordinador de archivos qué hace esta persona encargada y que se le da esta responsabilidad tan grande de coordinar bueno pues va a promover y va a vigilar que todos cumplan con la debida gestión documental y administración de los archivos va a ayudar y va a apoyar con las demás áreas a que se elaboren estos instrumentos de control archivístico va a elaborar criterios al interior del sujeto obligado para organizar y conservar todos los documentos va a elaborar el famoso PADA que ya deben de tenerlo en el IMAP tenemos publicado el nuestro por si quieren tomar algún ejemplo va a coordinar todos los procesos de valoración y disposición documental va a brindar toda la asesoría y algo bien importante elaborar programas de capacitación en esta persona acá hay esta responsabilidad de que todos en el sujeto obligado estemos actualizados no tenemos que esperar a que el archivo general de la nación vaya o aquel órgano garante vaya sino que ustedes deben de tener un propio programa de capacitación interno con la finalidad de poder advertir que es lo que nos hace falta y con ello desarrollar los programas también pues vamos a va a tener la responsabilidad de llevar todas las políticas de acceso de conservación de archivos implementar políticas estrategias para preservar los documentos coordinar actividades para automatizar los procesos archivísticos le podemos cambiar a la otra por favor y luego vienen ya las funciones de la otra parte de este sistema institucional que tiene que ver con las áreas operativas vamos a empezar por la oficina de correspondencia recuerden que si desde este momento que es el principio en el que ingresan los documentos no llevamos los procedimientos no va a resultar entonces también la oficina de correspondencia tiene determinadas obligaciones con las cuales cumplir ya sabemos que quien está ahí nos ayuda a recibir a registrar y dar seguimiento a toda la documentación para la integración de los archivos de trámite también nos va a ayudar a identificar todos los documentos que ingresan y salen de la institución mediante la atribución de números correlativos de control de salida también nos va a ayudar a distribuir a cada una de las unidades los documentos de acuerdo a los criterios que cada uno establecemos conforme a nuestra propia naturaleza y va a garantizar la atención de los trámites que derivan de todo lo que va llegando va la siguiente por favor luego encontramos a las funciones del archivo de trámite que es donde les digo que estamos la mayoría de los servidores públicos y entonces es muy importante que conozcamos cuál es nuestro rol en la institución en el sujeto obligado para poder cumplir y proteger y respetar este ciclo de vida documental porque pasa muy seguido que se piensa que el único responsable de integrar y organizar expedientes es el que está en el archivo histórico entonces las personas que están en el archivo de trámite van acumulando los papeles y los mandan en una caja al archivo histórico ya para que él se encargue estamos mal y por ello aquellas personas que están en el archivo histórico no cumplen con los roles que les corresponden como lo es difundir todos los documentos que tienen darlos a conocer a la sociedad y no estar organizando algo que se debió haber hecho desde un principio por ejemplo las personas que estamos en el archivo de trámite digo estamos porque yo también estoy en un archivo de trámite tienen que integrar y organizar sus expedientes entonces para ello el coordinador el coordinador tendrá que darles una capacitación de cómo hacerlo asegurar la localización y consulta resguardar los archivos y la información clasificada muy importante colaborar con el ACA en la elaboración de todos los instrumentos de control archivístico trabajar de acuerdo a todos los criterios y recomendaciones que hace un momento les comenté que nos ayuda el propio coordinador y realizar las transferencias primarias es decir el archivo de trámite al archivo de concentración el que sigue por favor o la que sigue mejor dicho luego tenemos a las personas que están en el archivo de concentración muchos me han comentado que únicamente tienen a una persona que se encarga de estos dos archivos está bien sin embargo si es muy importante tener muy identificados cuáles son los expedientes que forman parte del archivo de concentración y cuáles son los que forman parte del archivo histórico porque tienen características naturaleza y cuestiones completamente diferentes aquella persona que está en el archivo de concentración tiene que asegurar y describir los fondos bajo su resguardo y recibir todos estos documentos expedientes de las áreas de trámite que ya no están activas sino que ya están en un periodo semiactivo brindar todos estos servicios de préstamo de consulta ojo para este punto hay que tener la normativa correspondiente ya sean unos lineamientos no sé lo que ustedes consideren pero sí tener normativa que nos garantice la seguridad de los documentos conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental colaborar en la elaboración de instrumentos archivísticos promover la baja documental de expedientes participar en la elaboración de criterios de valoración documental identificar los expedientes que cuenten con valores históricos como pueden ver aquí la persona que está en el archivo de concentración realiza dos tareas principales y muy importantes uno que es revisar cuáles expedientes proceden a su baja documental con el procedimiento correspondiente ustedes lo saben pero también cuáles cuentan con este valor histórico científico cultural que precisamente vamos a mandar a nuestro archivo histórico de manera definitiva y nos va a permitir crear toda esta historia y la memoria de sus sujetos obligados ahora van a entrar a un periodo muy importante proceso electoral entonces en esta etapa va a ser muy importante identificar qué documentos se van a un lado o a otro y ahí es donde entra el tema de valoración documental que también vamos a ver con puntualidad que también tiene que hacer de esta persona que está en el archivo de concentración publicar cada año ojo cada año todos los dictámenes actas de baja transferencia documental por qué publicarlos porque es muy importante que todas las personas podamos conocer saber en dónde están los documentos cuáles se dieron de baja cuáles se transfirieron y finalmente realizar transferencias secundarias que es lo que les platicaba aquellos documentos que tienen estos valores secundarios históricos científicos culturales los vamos a remitir a nuestro archivo histórico no como comúnmente muchos lo han hecho y porque me lo han platicado que los archivos de trámite nos mandan todo el archivo histórico y que allá se hagan bolas no hay que revisar qué roles tenemos cada uno de nosotros cuáles son los procedimientos si hay confusión en los propios sujetos obligados el coordinador de archivos tiene que detectarlo para que en sus programas de capacitación así se implementen y la que sigue por favor creo que ya es la última no todavía no y luego seguimos con las funciones del archivo histórico este archivo para mí es muy importante ¿por qué? porque gracias a este archivo las personas podemos ejercer muchos derechos humanos como puede ser el derecho a acceso a la información como puede ser el derecho a la verdad el derecho a la memoria histórica y las funciones de esta persona son sumamente importantes para el resto de las funciones que se realizan en cualquier administración pública esta persona va a recibir todos aquellos documentos con estos valores que ya les comenté va a organizar va a conservar expedientes creo que escuchan a mi perritona disculpa es para que vean que si estoy en casa también brinda servicios públicos de préstamo y consulta de igual forma debemos de tener la normativa correspondiente también difunde que era otra cuestión que les platicaba el patrimonio documental y cuando hacen esto no se imaginan la legitimación que tienen los sujetos obligados yo se los recomiendo es una de sus tareas es una de sus obligaciones cuando el sujeto obligado empieza a difundir todo el patrimonio documental con el que cuenta las personas adquieren confianza en los sujetos obligados porque conocen de ellos lo que han hecho cómo lo han hecho cómo se ha ejercido el recurso público qué pasos importantes y trascendentes ha dado la institución para la propia comunidad bueno que otra cosa como todas las áreas también tiene que colaborar con la elaboración de los instrumentos archivísticos implementar políticas y estrategias para preservar los documentos recordemos que en el archivo histórico los vamos a tener ya de por vida y finalmente aplicar todos los mecanismos y herramientas tecnológicas para mantener a disposición los documentos y podemos pasar a la última diapositiva por favor y este es el caminito que hemos recorrido juntos el 15 de junio de 2019 entró en vigor esta ley general de archivos a partir de ese momento independientemente de que los estados tengan o no armonizada la ley es obligatoria para todos los sujetos obligados del país ya sabemos quienes somos sujetos obligados del país y ya luego para el 15 de diciembre de 2020 son medio año después se supone que ya todos deberíamos tener nuestro sistema institucional de archivos sabemos que no ha sucedido de esta forma y por ello en enero de este año el Consejo Nacional de Archivos que les platicaba al principio de mi participación emitió un comunicado y le comentó y le dijo y le pidió a los órganos internos de control y sus homólogos porque no todos los sujetos obligados lo tienen con ese nombre revisaran qué está pasando porque recordemos que los órganos internos de control son quienes tienen facultades de conformidad con la ley general de archivos para vigilar el escrito cumplimiento de la ley general entonces ellos en este momento deben de tener un procedimiento en cada uno de los sujetos obligados que no tiene su sistema institucional de archivos para ver el por qué no lo tiene algunos tienen causas justificadas como por ejemplo el tener que mover un poco la estructura para colocar al coordinador de archivos o por la cuestión presupuestal pero sin embargo aquellos que no tienen una razón justificada tendrán que seguir con este procedimiento para la cuestión de sanciones administrativas ahora en el punto 3 vemos la armonización de leyes esta semana se nos venció el plazo tenemos 7 estados que lograron cumplir en tiempo aquí tengo mi lista Colima Durango Hidalgo Jalisco Nuevo León Oaxaca y Zacatecas tenemos otros 4 estados que lograron que su congreso aprobara la ley sin embargo no ha sido promulgada ni publicada por el ejecutivo que es Ciudad de México Tlaxcala San Luis Potosí Guanajuato Yucatán y todos los restantes estados estamos en este camino Michoacán yo estoy muy contenta porque ya estamos muy próximos a tener nuestra ley estatal de archivos lo que nos va a permitir ya configurar nuestro consejo estatal y con ello poder ver todo el panorama de la archivística del estado e implementar políticas criterios que nos hagan falta y jalar todo lo que viene del consejo nacional luego para este 15 de junio de 2020 también ya tenemos que tener estos programas de capacitación que ya platicaba mi compañera compañero y finalmente tenemos que dar inicio a las sesiones de los consejos de archivos locales esto depende mucho como lo señalé de la armonización legislativa y bueno hasta aquí queda mi participación ustedes saben que siempre estoy muy al pendiente de cualquier duda o pregunta que tengan ya les anticipé que vamos a tener otros talleres ahora en julio para que estén muy atentos a la notificación respectiva y les mando un gran saludo me da muchísimo gusto veo algunos aquí en la pantalla me da mucho gusto verlos con bien muchas gracias Alfonso adelante claro que sí muchas gracias estimada comisionada Arilina Barrete y a Luis Alfredo por su participación les permito informar que en estos momentos estamos iniciando el segundo pase de lista por lo que les pedimos solo a los que están inscritos en el Seminay poner si es muy importante decir su nombre completo porque a veces no se puede identificar por el usuario su nombre completo seguido de la palabra presente y sin más a continuación vamos a abordar el tema número 3 que lleva como título gestión documental en los sujetos obligados por lo que agradezco la presencia siempre en estas actividades a la licenciada cristina sárate romero subdirectora de instrumentos archivísticos del archivo general de la nación que nos comparta su exposición recordándole que cuenta con 30 minutos para ello adelante licenciada cristina muchas gracias buenos días a nombre del doctor carlos enrique ruiz abreu director general de la gn y de la licenciada mireya quintos martínez agradezco la invitación a este a este taller y mi participación es básicamente sobre los procesos archivísticos para la gestión documental y administración de archivos de los sujetos obligados tenemos en esta primera diapositiva una serie de definiciones entendamos que hay muchos tipos de documentos pero no todos cumplen con las características para ser documento de archivo y ser integrado en un expediente que a su vez conforme nuestro universo documental como patrimonio institucional aquí podemos ver que hay dos definiciones diferentes de documento puesto que el documento de archivo es muy específico es aquel que se gestiona que se origina o que se recibe en el ejercicio de las funciones y atribuciones de todos los sujetos obligados en los cuales inicia el proceso de gestión documental una vez tramitado todo el asunto se van a generar y a recibir diferentes tipos documentales que relacionados al mismo asunto nos van a integrar cada uno de los expedientes que tenemos la obligación de resguardar como evidencias documentales de nuestro actuar diario y esto a su vez conforma todos los archivos institucionales que son básicamente lo que nos va a ayudar a la gestión institucional a la transparencia y a la rendición de cuentas como les comentaba los expedientes de archivo los documentos que integran estos expedientes son muy particulares tienen estas cinco características y obviamente todo aquel documento que no cumpla con estas características no será considerado documento de archivo y no será objeto de un expediente entonces todos los documentos de archivos son orgánicos porque son generados o recibidos por parte de un sujeto obligado de una institución que nos solicita nos instruye algo en particular son únicos porque tienen unas características específicas y aunque haya un alcance es otro documento entonces una vez que el documento se genera es único e irrepetible son seriados en el sentido de que se vinculan se interrelacionan con otros documentos relacionados al mismo asunto que tenga que ver con la misma gestión y son los que integrarán nuestro expediente de archivo son estáticos porque una vez generados ya no los podemos modificar ya no los podemos corregir ni cambiarles nada son auténticos porque todos llevan el cargo de la persona que genera el documento su firma autógrafa y en el caso de los acuses de recibo traen el sello original de la institución que recibe y la firma autógrafa de recibido con nombre y fecha entonces todos los documentos que no cumplan con estas características no serán considerados documento de archivo y no serán objeto de expediente existe en la teoría archivística tres principios básicos el primero es el de procedencia que como se hablaba en un módulo anterior tiene que ver con de quién pertenecen los archivos no hay que mezclar fondos documentales siempre hay que respetar el origen de cada uno de estos universos documentales ya sea por institución o por periodo determinado de cada una de las instituciones si es que ha sufrido modificaciones a lo largo de su existencia está el principio de orden original que tiene que ver con la integración de los expedientes de archivo en el sentido de que hay que respetar el orden en el que están integrados y no cambiarles nada no cambiarles ninguna secuencia porque entonces pierde sentido y pierde lógica el expediente el último principio es el del ciclo vital del documento que muchos conocemos tiene que ver con estas tres fases de la vida documental que es la fase activa en archivo de trámite la fase semiactiva en archivo de concentración y la fase inactiva en archivo histórico aquí vemos los tres tipos de archivo conforme al ciclo vital del documento y obviamente desde la gestión documental desde la recepción en oficina de partes o las áreas de correspondencia cuando se empieza a tramitar todo el asunto a gestionar toda esa instrucción o solicitud que nos llega en los documentos es donde hacemos la gestión documental una vez que concluimos el trámite y cerramos nuestro expediente empieza la fase de la administración de archivo porque tenemos que resguardar esos expedientes por un plazo determinado en el archivo de trámite para posteriormente hacer la transferencia primaria al archivo de concentración todos estos plazos se consignan en el catálogo de disposición documental conforme a la normatividad aplicable a cada una de las series documentales una vez concluido el plazo en el archivo de concentración se hace la valoración documental para determinar el destino final de la documentación una vez que los plazos de guarda caducan se inicia este proceso de valoración documental se hace un análisis y una selección para determinar que se va a baja y que se va a ir al archivo histórico siempre con el visto bueno y el aval del grupo interdisciplinario que coadyuvará en estas acciones de valoración documental y de definición de criterios de valoración por serie documental para ver qué expedientes vale la pena resguardar de forma permanente en el archivo histórico aquí tenemos a grandes rasgos la parte de la gestión documental como les decía inicia con la recepción o la producción de documentos y su atención oportuna esto nos obliga a la organización con la integración del expediente y la asignación de la clave de clasificación archivística después el proceso de resguardo con el acceso y consulta de estos expedientes obviamente para aquellos que estén directamente relacionados con esa documentación y con esas funciones y atribuciones después viene la parte de las transferencias primarias una vez que caducan viene la parte de la valoración documental para disponer de la documentación y saber si se va a baja como una eliminación permanente o a una conservación en el archivo histórico es muy importante seguir todo este ciclo para garantizar que la documentación que llegue a los archivos históricos llegue en buen estado sea producto del quehacer institucional y sea realmente una documentación que proporcione información socialmente útil en el archivo histórico y en algún momento se convierta en fuente primaria de información para los investigadores interesados en la materia del sujeto obligado en cuestión la parte de la gestión documental inicia en la oficialía de partes con la creación o recepción de documentos esto tiene que ver directamente con la organización propia del sujeto obligado si tienen un sistema de control de gestión o tienen algún sistema de registro para todo lo que llega todo lo que reciben iniciarán su proceso de control de gestión con alguna ficha o algún turno de gestión que nos indique el número de registro de ese documento y a quien va dirigido por ser de su competencia para que le dé la atención oportuna y empiece entonces a tramitar el asunto hasta su conclusión y obviamente empiece con la integración del expediente correspondiente esta parte de la organización documental responde a darle estructura al fondo documental es decir a toda la documentación y a todos los expedientes que integramos en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones como servidores públicos de los sujetos obligados de la ley general de transparencia y de las leyes estatales de archivo armonizadas identificamos por medio de la estructura archivística del cuadro general de clasificación archivística los procesos para asignarle una clave que identifique a ese expediente con un proceso en particular con un proceso derivado de las funciones y atribuciones del sujeto obligado que generan esta documentación y que los van a identificar con un asunto en particular esta identificación nos permite la rápida localización y recuperación de los expedientes para la consulta de cualquier documento relacionado a un asunto específico la clasificación archivística es básicamente estructurar por funciones y atribuciones todo el mapa de procesos de cada una de las instituciones de cada uno de los sujetos obligados para definir conforme a sus atribuciones qué procesos ejecutan qué serie de actividades ejecutan y realizan que generan documentación que producen pruebas documentales que evidencian todo su trabajo diario el esquema de clasificación del cuadro general de clasificación archivística es un sistema de claves o de códigos alfanuméricos que se le otorga a cada uno de los expedientes dependiendo el tipo de sección y serie documental esta estructura está dividida en dos grandes partes la primera son las secciones y las series documentales comunes que como su nombre le indica son comunes para toda la administración pública a nivel nacional porque son actividades que todos los sujetos obligados hacen cuestiones de recursos humanos recursos financieros recursos materiales transparencia tecnologías de la información muchos procesos que todos realizamos cotidianamente se consideran procesos comunes y vienen en estas secciones y series documentales comunes el otro gran esquema son las series sustantivas las series exclusivas de ese sujeto obligado que lo diferencian de cualquier otro y que le dan razón de ser en esta cuestión de evitar duplicidad de funciones y atribuciones cada uno de los sujetos obligados tiene unas atribuciones específicas que no comparte con ningún otro y esas son propiamente sus actividades sustantivas cuando se asigna la clasificación archivística al interior de nuestros archiveros debemos organizar los expedientes conforme a la estructura de nuestro cuadro general de clasificación tiene que ver con series documentales y posteriormente con el número de expedientes según la serie en específico puede ser que de una serie documental tengamos 10 expedientes de otra tenemos 3 y hay que darles un número consecutivo para identificar cuántos expedientes estamos produciendo de cada una de las series documentales y esto nos va a ayudar a tener un mejor control es por eso que se recomienda que se haga la ordenación de los expedientes siguiendo el cuadro general de clasificación archivística para que tenga una mejor lógica el proceso de descripción documental en el caso de los archivos de trámite empieza con el inventario general por expedientes de archivo de trámite esto nos posibilita el tener el control de todos nuestros expedientes saber que estamos produciendo por año y sobre todo es una herramienta para construir otro documento que es la guía de archivo documental con nuestros inventarios por expediente nosotros sabemos que es lo que estamos produciendo durante todo el año y podemos consignar cifras reales en este instrumento de transparencia para tener la actualización anual de una manera real de lo que tenemos en existencia por serie documental para consignar cuantos expedientes estamos produciendo por cada una de las series documentales que integran nuestro cuadro general de clasificación archivística aquí tenemos un esquema de el ciclo documental con la parte de la descripción y de la elaboración de los diferentes inventarios obviamente el inventario de el archivo de trámite el inventario general por expediente será la base para la elaboración de los inventarios subsecuentes nos permite en su momento identificar cuáles expedientes ya cumplieron su plazo de conservación en el archivo de trámite según lo que tengo en mi catálogo de disposición documental para entonces hacer el inventario de transferencia primaria y enviar todos estos expedientes cerrados de asuntos concluidos que ya pasaron su tiempo en el archivo de trámite ahora al archivo de concentración el inventario de transferencia primaria a su vez será el insumo para el proceso de valoración documental una vez que las transferencias cumplan su plazo de resguardo en el archivo de concentración se iniciará el proceso de valoración documental y se elaborarán de forma alternada el inventario de transferencia secundaria y el inventario de baja documental conforme se vaya haciendo la selección de los expedientes que se revisen en este proceso de valoración documental y estos inventarios el de baja y el de transferencia secundaria serán los que propongamos a el grupo intersectorio para su aprobación modificación o ajustes en su caso y se proceda con los procesos respectivos de baja documental o de transferencia al archivo histórico es así donde la administración de archivo y la gestión documental nos ayudan a controlar nuestra producción documental donde podemos tener en las diferentes fases del ciclo documental y en los diferentes archivos respectivos el orden de nuestra documentación los archivos de trámite que tenga el sujeto obligado será con base en su propia estructura orgánica hay sujetos obligados que tienen una estructura muy pequeña que son pocas unidades administrativas y para ellos es mucho más fácil tener un solo archivo de trámite un archivo de trámite central que les permita el control documental sin embargo entre más grande el sujeto obligado entre más unidades administrativas tenga es recomendable que cada una tenga su archivo de trámite para que tenga el propio control de sus expedientes recordemos que la unidad generadora es la que integra el expediente y la que tiene la obligación de hacer los inventarios y el responsable del archivo de trámite será el que integre todos los inventarios de estas unidades generadoras haciendo un solo inventario por toda la unidad administrativa para tener el control de todo lo que se produce por las diferentes áreas y las diferentes unidades que subdividen a estas unidades administrativas de todos los sujetos obligados entonces una vez integrados los inventarios de trámite cada unidad generadora deberá revisar su calendario perdón su catálogo de disposición documental para determinar cuándo es que se tiene que hacer el inventario de transferencia primaria y que el archivo de concentración haga el cotejo y la validación de estos inventarios para entonces poder recibir las cajas a resguardo y una vez que se cumplan los plazos el responsable del archivo de concentración deberá hacer el proceso de valoración para entonces hacer la transferencia al archivo histórico es por eso que se recomienda que tanto el responsable de archivo de concentración como el responsable de archivo histórico sean dos personas diferentes porque tienen atribuciones y obligaciones diferentes entonces una sola persona que se encargue de los dos archivos de repente tendrá mucho trabajo y no es posible atender las dos áreas de una sola vez entonces por eso es que el sistema institucional de archivo tiene muy claro que cada una de las áreas de archivo debe de tener a un responsable propio y diferente de otra área el proceso de valoración documental como les mencionaba tiene que ver propiamente con el catálogo de disposición documental que será el referente para iniciar este proceso y para saber si la serie documental en específico está marcada con destino final para baja o conservación permanente aún con los plazos establecidos en el catálogo de disposición documental que insisto son referenciales tenemos que hacer el análisis por expediente para determinar si algún expediente en particular de una serie que no esté marcada para histórico tiene alguna relevancia o tiene algún hecho específico que lo haga merecedor a una conservación permanente para que entonces se convierta en parte de la memoria institucional y nos ayude a reconstruir ciertos hechos ciertos asuntos específicos y muy relevantes para el sujeto obligado y entonces tengamos un archivo histórico realmente útil socialmente la disposición documental tiene que ver con el proceso de valoración y es propiamente el definir que los valores documentales ya prescribieron que la vigencia documental ya caducó y que entonces esa documentación se tiene que analizar y se tiene que seleccionar ya sea para baja documental o para transferencia secundaria aquí tenemos la parte de la valoración y la disposición documental que tiene que ver obviamente con las vigencias documentales con la pertinencia y utilidad de la información que pudiera ser merecedora de pasar al archivo histórico o aquellos expedientes que carecen de valores documentales secundarios que son evidencial testimonial e informativo y no tienen mayor relevancia los cuales pueden ser objeto de baja documental la conservación de archivo no es únicamente en el archivo histórico tiene que darse desde el archivo de trámite para que en su momento todos los expedientes que pasen por todo el ciclo documental hasta llegar al archivo histórico lleguen en las mejores condiciones posibles y toda la documentación que contienen estos expedientes pueda ser consultada en un futuro es por eso que en las condiciones en las que se resguarde la documentación en el archivo de concentración definirá si puede tener buenas condiciones para pasar al archivo histórico aquí veremos de forma muy general los instrumentos de control y consulta archivísticos como les he comentado el cuadro general de clasificación según la ley general de archivo está por funciones esto tiene que ver con las atribuciones con aquellas grandes acciones que tiene que ejecutar el sujeto obligado y que te derivan procesos que es una cadena de actividades relacionadas a un mismo asunto que te genera una carga documental que van a ser finalmente los que integren nuestros expedientes que serán clasificados por la serie documental relativa a ese proceso a esa gran atribución necesitamos obviamente conocer el mapa de procesos de nuestro sujeto obligado y si no se tiene únicamente con el marco normativo empezar a definir cuáles son las atribuciones y cuáles son las acciones o los procesos que de ellas se derivan para elaborar el formato de ficha técnica de valoración documental en esta lámina tenemos la estructura archivística de fondo que es propiamente la institución y todo el universo documental producido en las diferentes etapas de esa institución las secciones documentales tienen que ver con las atribuciones y facultades del sujeto obligado y las series documentales son propiamente los procesos o esas actividades que ejecutamos para el ejercicio de las funciones y atribuciones del sujeto obligado el cuadro de clasificación nos permite vincular muchos expedientes relacionados a un mismo asunto que son de áreas distintas sobre todo en lo que definimos como procesos transversales que son aquellos procesos o aquellos trámites gestiones en donde se involucran muchas áreas diferentes del sujeto obligado por ejemplo el proceso de adquisición donde intervienen muchas áreas todos esos expedientes independientemente de qué de qué trámite o de qué parte del trámite se trate deberían estar clasificados con las mismas series de la misma sección documental que tiene que ver con la gran atribución de adquisiciones es una de las series documentales de recursos financieros y todas estas series relacionadas con todo este proceso de adquisición deberían estar clasificadas o en la misma serie o en series de la misma sección documental que nos indique que son parte del mismo proceso y parte de la misma atribución para entonces poder relacionarlos y poder recuperar toda la documentación relacionada con ese asunto independientemente de quién la gestione y de quién integre el expediente tenemos aquí las diferentes etapas para la elaboración del cuadro general de clasificación que es propiamente la identificación de nuestro marco normativo de funciones sustantivas funciones comunes y la jerarquización de estas para definir cuáles son las grandes atribuciones que nos van a dar las secciones documentales y las actividades que nos van a dar las series documentales en específico una vez que se tiene definida esta parte de las series documentales ya le podemos asignar la codificación según el orden de importancia o el orden en el marco normativo que deban estar estas series documentales para posteriormente presentar al grupo interdisciplinario las fichas técnicas de valoración documental para que nos ayuden en este proceso de validación una vez validadas y aprobadas se integrará el catálogo de disposición documental con todos los elementos de la ficha técnica de identificación de valores documentales asignación de vigencias de tiempos de guarda y de destinos finales para entonces tener nuestros instrumentos de control y consulta que nos permitan clasificar la documentación en el catálogo de disposición documental establecemos estos elementos de tal forma que nos pueda servir de guía para establecer los plazos de resguardo de la documentación y cómo vamos a disponer finalmente de estos expedientes si se van a ir a baja o se van a ir al archivo histórico nuevamente tenemos que hacer parte del mismo análisis para presentar las fichas técnicas requisitadas con todos los elementos que lleva el catálogo de disposición documental de tal manera que el grupo interdisciplinario nos apruebe los documentos los documentos de control para poder entonces organizar de forma adecuada nuestro archivo una vez que se asigna la clave de clasificación archivística hacemos los inventarios conducentes que nos ayudan a integrar como les había comentado la guía de archivo documental que nos permite tener de forma electrónica la transparencia de la producción documental de cada sujeto obligado por eso es muy importante la elaboración de todos los inventarios a lo largo del ciclo documental para poder tener cifras reales y un conteo de todo lo que tenemos en nuestros diferentes tipos de archivo aquí tenemos el ejemplo de la guía de archivo donde por serie documental nosotros vamos a consignar por serie la descripción general de toda la serie las fechas que abarcan toda la producción documental que poseemos el volumen documental cuántos expedientes por cada una de las series documentales y la ubicación física de estos expedientes esto con el fin de transparentar de rendir cuentas de toda la producción documental del sujeto obligado y además estos inventarios nos ayudan también con los procesos de entrega recepción para poder clarificar todo el ejercicio de cada funcionario público que sale de algún cargo y todo lo que va a recibir el que entre de tal manera que todo quede perfectamente identificado para que pueda continuarse con todos los procesos y procedimientos de las unidades administrativas de una manera lógica y correcta muy bien por mi parte es todo agradezco su atención muchas muchas gracias estimada cristina zárate por tu por tu participación información precisa concisa y maciza si es que estamos hablando ahorita de carnitas que ya alguien ahí comentó bueno con esto estamos dando por concluido el tema número 3 y en estos momentos cedo el uso de la voz de la moderación a mi querido amigo licenciado José Luis Naya González director general de vinculación coordinación y colaboración con entidades federativas del sistema nacional de transparencia para proseguir con la última parte de este curso muchas gracias muchas gracias mi estimado amigo querido amigo Alfonso Rojas Vega ya está hambre en medio del comentario que hiciste de las carnitas pero bueno ya es mediodía muchas gracias fue una excelente exposición en los dos módulos módulos que tuviste bien moderar a continuación vamos a dar paso al módulo 4 cuyo tema es el proceso de armonización legislativa en materia de archivos en este módulo estará participando la doctora Josefina Román Vergara comisionada y coordinadora de la comisión de archivos del INAI la licenciada Brenda Charlín Galván Juárez instructora de la dirección de desarrollo archivístico nacional licenciado Federico Guzmán Tamayo secretario ejecutivo del sistema de transparencia en el INAI sin más le cedo la palabra por favor si nos puede hacer el favor de proporcionar su mensaje doctora Josefina Román Vergara comisionada y coordinadora de la comisión de archivos del INAI adelante comisionada gracias otra vez muy buenos días a todas y todos estoy intentando compartir un archivo espero que si lo logre este y si no creo que alguien estaba para por ahí que tenía mi archivo para ver para ver si me ayudaba este compartir no perdón un segundo un segundo ya lo creo que si lo lo voy a poder hacer bueno yo les quiero platicar acerca de este la armonización en el tema de archivos creo que ya lo estoy aquí está compartir ya la tengo ahí está alguien me puede decir si se ve por favor si se ve comisionada habría que darle F5 por favor tú me decís que hay ahí ¿verdad? no aún no a ver son amigos de sistemas creo que no va a ser el F5 ¿no? lo que pasa es que en Mac no tengo F5 no sé qué hacer bueno pero la presentación se ve ya así se ve perfectamente si quiere así con esa comisionada si se ven las mini imágenes un ladito pero se ve bien la grande muy bien muchas gracias perdón o sea yo la estoy viendo completa entonces no sé cómo hacerlo pero a ver les platico yo lo que quiero platicarles es acerca de la armonización en el tema de archivos como todos ustedes saben los archivos tienen una importancia no solamente en acceso a la información en datos personales sino me parece que hay que tener en cuenta que gran parte de la importancia que tienen los archivos es la referencia constitucional a partir de la reforma de 2014 de febrero en el artículo sexto constitucional se hace referencia expresa a dos cosas que me parecen medulares primero que en el tema de decisiones de servicio público absolutamente todo debe estar documentado entonces bueno no hay decisión de servicio público en los ámbitos federal estatal o municipal que no deba documentarse en cualquiera de las modalidades que establece la propia ley pero todos los servidores públicos estamos obligados por disposición constitucional a documentar cada uno de nuestras actuaciones también destaco que no hay ejercicio de un derecho humano sin archivos también en todas sus modalidades por supuesto que el INAI como garante del derecho fundamental de acceso a la información y de protección de datos personales bueno hace énfasis por supuesto en estos dos pero no podemos ejercer derechos humanos si no es mediante archivos y la última parte que quisiera yo destacar en este momento es que al final de la reforma del artículo sexto constitucional se hace referencia explícita a la coordinación de diferentes instituciones en el seno del sistema nacional de transparencia estas instituciones son por supuesto el INAI la auditoría superior de la federación los 32 órganos garantes de los estados el INEGI y muy importante el archivo general de la nación entonces a mí me parece que no es casualidad que sea de rango constitucional que la propia constitución establece esa coordinación que hoy se está dando de manera práctica y eficaz entre el INAI y el archivo general de la nación y seguramente así trabajaremos desde el seno del sistema nacional de transparencia órganos garantes de transparencia locales con responsables de archivos con lo que será el archivo general de cada una de las entidades federativas entonces bueno esta parte de los pilares fundamentales necesitaba destacarla después de esto creo que tengo un problema porque ya no se adelanta no mi presentación ya se pasmó este aquí está ya bien quiero hablar entonces ahora de la importancia que tienen los archivos siempre escuchamos cuando se trata del tema de archivos que garantizan el derecho a nuestra memoria nuestra historia a la verdad pero también los derechos humanos permiten rendir cuentas entonces bueno esto por supuesto que es muy valioso que pasó también con la reforma constitucional del artículo sexto también se reforma el artículo 73 en donde se establece que el congreso de la unión emitiría legislaciones generales a partir de la reforma del sexto en 2014 se emite primero la ley general de transparencia después se emite la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la última respecto de esta reforma es la ley general de archivos por ello es que hoy estamos hablando justamente del tema de archivos en esta reforma constitucional es una ley general las leyes generales por principio establecen ahora sí que principios bases procedimientos y también establecen competencias en cuanto a principios y bases la ley es muy clara en ese sentido quisiera destacar en este punto que no puede ver la primera diapositiva no podemos ver las que usted está hablando no no las pueden ver estamos resolviendo el tema ahorita se las ponemos así mejor no dejo de presentar yo y si me puede ayudar alguien a verlas les parece bien y le avisamos en cuanto esté por supuesto sí para que no este yo no este ahí estoy muy bien ahí ahí yo los veo también algunos por lo menos gracias por avisarme gracias por decirme porque yo sí las veía entonces estaba asumiendo que sí las veían muy bien decíamos entonces que hoy es una exigencia constitucional el hecho de documentar absolutamente todas nuestras actuaciones dijimos que todo proviene de la reforma al artículo sexto y al artículo setenta y tres de la constitución se emiten tres leyes a partir de esa reforma hoy estamos trabajando acerca de la ley general de archivos que fue la última de esta triada en expedirse por el congreso de la unión específicamente es el artículo setenta y tres que establece que la expedir la ley que establezca la organización y administración homogénea de los archivos entonces por supuesto que es un tema de rango constitucional estábamos en que establece esta ley general principios bases procedimientos y también competencia ahí yo lo veo ahí está ahí yo lo veo estoy en la diapositiva creo que es número siete muy bien en esta ley general algo que hay que destacar y que me parece muy importante porque se ha inclusive ha sido tema de análisis en el sistema nacional de archivos que es la parte de sujetos obligados los sujetos obligados que se contemplan en la ley general de archivos y generalmente son coincidentes con las leyes estatales de perdón que se contemplan en la ley general de archivos son coincidentes con los de la ley general de transparencia generalmente la relación de sujetos obligados de las leyes de transparencia de cada uno de los estados en términos generales es coincidente en algunos estados van a más como por ejemplo notarios públicos y algunos otros sujetos obligados pero en términos generales hay mucha coincidencia en este padrón de sujetos obligados qué significa esto significa que desde el sistema nacional de transparencia en coordinación con el sistema nacional de archivos vamos a poder identificar el padrón de los sujetos obligados a excepción por supuesto de los archivos privados de interés público eso sí no están en las leyes ni general ni locales de archivos sin embargo creo que es un gran avance y por eso hay que trabajar de manera colaborativa los archivos generales con los órganos garantes de transparencia por supuesto ya dijimos que la importancia que tiene la ley de armonizar la ley también quiero hacer énfasis en que no es lo mismo copiar homologar o armonizar no se trata de copiar exclusivamente la ley general y ponerla en una ley local cada entidad federativa es diferente cada entidad federativa tiene sus propias circunstancias sus propias necesidades también sus propias virtudes tiene sus propios avances entonces considerando la circunstancia muy particular de cada entidad federativa habrá que hacer armonización con la legislación general bien a partir de la entrada en vigor de la ley general ustedes saben se abrogó la ley federal de archivos y derogó todas aquellas disposiciones que la contravengan esto no significa entonces que absolutamente todo quedó sin efecto porque la abrogación la abrogación si es de la ley completa pero la derogación es una figura jurídica por excelencia del derecho legislativo que nada más deja sin efecto aquello que contraviene a la ley que sí está vigente entonces no significa que no tengamos absolutamente nada de archivos lo que se estableció fue derogación de todas aquellas disposiciones que la contravengan si hay un artículo de un lineamiento de un reglamento ese es el que no vamos a aplicar pero todas aquellas disposiciones en el ámbito federal debo de aclararlo en este caso deben estar vigentes a partir de junio de 2015 el plazo para este para hacer la armonización de la legislación ya venció Michoacán si tiene su iniciativa en el congreso entonces hoy en la mañana la comisionada Arely Navarrete nos adelantaba que en muy pocos días tendremos ya ley nueva de archivos en el estado de Michoacán bien si nos vamos al sistema nacional de archivos la que sigue por favor bien en este sistema nacional de archivos este están 32 archivos generales locales 32 consejos de archivos también locales la propia ley establece claramente cómo se va a integrar ya se ha hablado mucho de ese tema no quisiera detenerme más y en la siguiente lámina tenemos una como una ruta del tiempo el 15 de junio entra en vigor la ley aquí vale la pena decir que la ley se se publica un año antes entonces por un transitorio entra en vigor el 15 de junio de 2019 teníamos teníamos hasta el 15 de diciembre de 2019 para implementar el sistema institucional de archivos apenas la semana pasada venció el plazo de 15 de junio en esta semana de la armonización de leyes locales y tendremos hasta el 14 de diciembre para el inicio de sesiones de consejos locales de archivos que esperemos que la ley de michoacán esté antes para cumplir con los plazos como este plazo está vencido yo en esta presentación que por supuesto está a su disposición quiero platicarles acerca de cuáles son los mínimos irreductibles que debe contener una ley estatal solo lo voy a mencionar y voy a destacar algunas de las leyes locales que ya están vigentes y que tienen bondades que no tienen la ley general y que todos los estados lo pueden adoptar adelante por favor si nos vamos en la lámina número 14 de principios y deberes por supuesto que la ley general de archivos habla de estos principios de definiciones instituciones que naturaleza jurídica debe tener el archivo general entonces en esta parte pues la recomendación es cuando se haga la armonización si estará lo que establece estrictamente la ley general en la siguiente lámina se establecen las obligaciones y si yo no pasara a las demás láminas la verdad es que esta resume de manera muy importante como que los rubros gruesos que debe contener la ley un sistema local de archivos que ya también les han hablado el consejo local de archivos cuyo presidente integrará el consejo nacional de archivos todas las entidades federativas tendrán una silla en el consejo nacional de archivos eso es lo interesante de este tema porque un consejo es un sistema es precisamente coordinar colaborar organizar administrar y eso es lo que va a hacer el consejo de manera general el sistema nacional de archivos ya ha estado el consejo ya ha estado sesionando inclusive ya ha tomado algunos acuerdos algunos han sido algunos estados si han enviado algún representante otros no entonces una vez que esté funcionando con todos los representantes de todas las entidades federativas las decisiones podrá decirse que son nacionales porque el estado de michoacán y el estado de baja california sur y el estado de chiapas tendrá una voz en ese consejo para poder opinar para poder tomar de manera conjunta las mejores decisiones eso es lo que lo hace nacional no es el el agn el archivo general de la nación en realidad está haciendo un trabajo extraordinario porque no hace un trabajo federal si fuera federal solamente hiciera en su ámbito de sujeto de aplicación de sujetos obligados federales los tres poderes federales los autónomos este inclusivo los archivos privados pero en ese ámbito federal sin embargo cuando el doctor ruiz abreu preside el consejo nacional él tiene injerencia pudiera el archivo general pero a su vez los archivos locales y tener participación en política nacional para todo el país en tema de archivos esa es la importancia que hay que destacar del sistema nacional de archivos y este del consejo nacional el archivo general también debe ser una entidad especializada vamos a ver más adelante que la ley general de archivos establece un piso y el piso es cuando menos un organismo descentralizado si alguna entidad federativa hace un organismo autónomo está muy bien pero no puede hacer menos que un organismo descentralizado porque ese piso es el que estableció la ley general de archivos si nos vamos más adelante justamente tendríamos que hablar más adelante de la naturaleza jurídica del archivo general del estado la ley general establece que deba ser un organismo descentralizado que implica un organismo descentralizado y como lo diferencio por ejemplo de una unidad administrativa de una secretaría como lo diferencio de un organismo desconcentrado un organismo descentralizado tiene personalidad jurídica tiene patrimonio propio tiene autonomía técnica autonomía de gestión entonces cuando menos que el archivo general del estado sea un organismo descentralizado porque además de personalidad de patrimonio propio de autonomía técnica y de gestión le va a proporcionar también especialización entonces lo que buscan los archivos es el tema de los archivos es que sean verdaderamente especializados profesionalizados y que además sean los promotores de esa capacitación del resto de los servidores públicos no todos somos especialistas en archivos entonces los que sí saben los que sean verdaderos especialistas van a tener esa labor fundamental de ir como que prácticamente profesionalizando haciendo mucho de mucha más calidad la administración de los archivos pero en toda la administración pública en los 2.456 municipios del país en cada una de las entidades federativas en cada una de los autónomos en todos los poderes en el sector central y también en el sector auxiliar entonces me queda claro que se requiere de especialización y de profesionalización los requisitos del titular del archivo del estado ya lo establece la ley experiencia o grado académico requisitos de elegibilidad el nivel el nivel jerárquico debe ser subsecretario titular de unidad administrativa o equivalente esto es muy importante porque si estamos hablando de sistemas en un sistema para que funcione todas las sillas preferentemente deben estar al mismo nivel entonces si se busca que el titular del archivo no sea como que la unidad administrativa donde no quiere ir yo escuchaba la primera conferencia de la mañana y el ponente nos decía es que antes el archivo era donde mandaban al nuevo o el archivo era a la persona que no querían la mandaban al archivo hoy ya no puede ser eso hoy los archivos son tema de relevancia constitucional hoy hay un sistema nacional hay un consejo nacional hay una ley general de archivos habrá 32 leyes locales perfectamente armonizadas entonces bueno el tema no es menor es de rango constitucional y sirve para ejercer derechos humanos y sin archivos no podemos rendir cuentas entonces bueno esa es la importancia que hoy tiene el tema si nos vamos más adelante se ha hablado ya también del sistema local de archivos yo no quisiera ahondar en este tema porque el tiempo es muy corto y la verdad es que quiero dedicarle a al tema de bueno ya dijimos se tiene que hacer un sistema local de archivos este el sistema el consejo local también pero en la siguiente diapositiva por favor el que sigue este en los demás temas en las demás en otras ponencias ya se ha hablado de cómo se integran y la ley muy claramente especifica cómo se deben de integrar y cuáles son sus atribuciones y funciones yo le quiero dedicar no antes un poquito de más tiempo justo a la lámina anterior que decía de infracciones administrativas porque le quiero dedicar un poco más de tiempo justo a ese tema porque miren yo les decía en la lámina que hablaba de la ruta del tiempo que la ley general de archivos tardó un año en entrar en vigor porque así lo estableció un transitorio pero cuando se publica por el congreso de la unión la ley general de archivos ya se conocía la ley general de responsabilidades administrativas entonces no es casualidad que en el apartado de infracciones la ley general de archivos que tiene un apartado específico distingue las que son infracciones graves esto es muy importante que la ley lo prevea porque no es solo identificar las faltas que puedan ser graves para servidores públicos sino que también permite identificar a las autoridades o a los servidores públicos que van a aplicar la ley de archivos en el caso de la ley general de archivos se aplica la ley general de responsabilidad administrativa en el caso de la ley estatal de archivos se aplicará la ley estatal de responsabilidades administrativas ahora en este tema habrá que revisar cada una de las entidades federativas porque hay estados por ejemplo como jalisco que se atienen a un transitorio de la ley general de responsabilidades administrativas y no hicieron ley estatal sino que se quedaron con lo que establecía la ley general y entonces con eso les pareció que era suficiente hay entidades federativas como el estado de méxico que hizo una ley estatal de responsabilidades e inclusive la creció porque agregó más infracciones que no contemplaba la ley general entonces el tema es muy importante primero en la ley para armonizar debe de señalarse cuáles son las faltas graves cuando yo señalo las faltas graves por excepción las demás son faltas no graves y entonces me da para tener muy claramente que las faltas no graves serán investigadas substanciadas y resueltas por ejemplo por los órganos de control interno o tal vez por la auditoría superior habrá que revisar cada una de las leyes pero es posible que cuando se cometa una falta grave entonces sabremos que la deberá de sancionar solamente el que sea el símil en el estado del tribunal federal de justicia administrativa una falta grave no la puede sancionar un órgano de control interno entonces por eso la importancia de hacer con mucha claridad y ojalá aspiremos a mucha más precisión en las leyes locales en este apartado de infracciones de la ley en cuanto a las sanciones bueno ya sabemos las sanciones van desde un apercibimiento hasta una inhabilitación de hasta 20 años pero bueno ya cada una de las leyes tendrá que establecerla con base en la ley general cuando llegamos al apartado de los delitos contra los archivos en el apartado de los delitos todavía hay quien opina que debe de reformarse no en la ley de archivos del estado sino en el código penal de cada estado lo que yo creo que sí es importante es que se haga de manera puntual porque la ley general de archivos contempla un apartado específico en la ley general de archivos entonces si la opción es reformar el código penal estatal pues tendría que hacerse de manera simultánea para que no hubiese omisión alguna de ahí si me voy a otra diapositiva iniciativas de la ley de michoacán bueno la ley de michoacán tiene este tenemos una lámina de algunos aspectos que nos gustaría destacar ya también está ahí pero me voy ahí a mejores prácticas en esta lámina de mejores prácticas miren hay un avance de cumplimiento son 10 estados tenemos identificado ciudad de méxico bueno tenemos primero colima jalisco nuevo león y oaxaca tenemos que ciudad de méxico ciudad de méxico hidalgo todavía no publican su ley tlaxcala todavía no publica su ley pero ya está aprobada por el congreso de la unión yucatán todavía no está publicada su ley pero ya está aprobada por el congreso de la unión entonces es una noticia muy importante que 10 entidades federativas ya tienen pues prácticamente ya tienen su ley de archivos ¿cuáles son de las mejores prácticas que yo quisiera destacar? miren por ejemplo colima colima creó un fondo de apoyo económico para los archivos que se constituirá con al menos el importe de .0005 del total del presupuesto de cada ejercicio fiscal yo no sé si es mucho o es poco pero si es importante que tiene cuando menos un piso de ahí podemos crecer pero no se puede ir hacia abajo entonces el hecho de que una ley de una entidad federativa establezca una cuota al millar realmente me parece destacado de ahí podemos decir oye esto no nos ayuda para nada tendríamos que duplicarlo o multiplicarlo por 10 no lo sé pero si es destacado en Hidalgo por ejemplo permite la creación de mecanismos y políticas de operabilidad del sistema estatal de archivos en la ley de Puebla y de Morelos esto me parece destacado Morelos es uno de los estados que apenas el día 16 presentó su iniciativa al Congreso de la Unión fue un ejercicio conjunto del órgano garante el archivo general y creo que nada más pero en este ejercicio tiene un apartado específico de archivos históricos regionales por ejemplo el apartado hay un artículo de la ley general de archivos 37 39 no dice de archivos comunes dice de archivos regionales entonces esa parte de que se puedan coordinar diversos municipios para trabajar archivos regionales con reglas claras con convenios claros me parece muy destacado en los aspectos de Ciudad de México me parece muy destacado que se hace como una especie de reconocimiento a los especialistas en archivo porque se dice que la legislación establece que las personas que cuenten con una capacitación y conocimientos reconocidos en archivística tendrán la preferencia para ocupar el cargo de director general entonces si se está privilegiando el conocimiento la profesionalización la capacitación la especialización en el tema creo que es algo que hay que destacar y bueno en Ciudad de México también se hace una mención especial a que todos los habitantes gocen del derecho a acceder a la verdad y por ahí también hace una referencia a derechos humanos la ley de archivos del estado de Michoacán seguramente tendrá muchas bondades seguramente estará armonizada de acuerdo a la realidad de Michoacán y partiendo del piso de la ley general de archivos yo no quiero excederme más en tiempo muchas gracias estoy a su disposición por si hubiera alguna pregunta comentario entendí en la mañana que los íbamos a responder por correo quedo a sus órdenes y por supuesto que contesto mis preguntas por correo gracias muchas gracias doctora Josefina Román comisionada del INAY muy amable siempre puntual e interesante su ponencia muchas gracias doctora a continuación por favor le vamos a agradecer a la licenciada Brenda Charlín Galván Juárez instructora de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional por favor nos apoye y nos proporcione su ponencia en este momento les pediría a nuestras amigas amigos de la Dirección General de Gestión Documental y Archivos de la Dirección de Estudios y Archivos que por favor nos ponga el pase de lista para contar con esta última con este último pase gracias por favor la licenciada Brenda Galván hola que tal muy buenas tardes a todos a nombre del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu y director general del Archivo General de la Nación y de la directora Mireia Quintos Martínez directora de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional agradezco estar este día con ustedes y para mí es un honor participar en esta impartiendo este módulo este vamos a empezar a hablar sobre el proceso de armonización legislativa no sé si puedan visualizar la presentación vemos la presentación hay que darle F5 o ponerla archiva estimada Brenda a ver ahí ya se ve bien según ya le di F5 ahí está muchas gracias listo ok bueno este primero como paréntesis y como lo hemos mencionado a lo largo de esta de este taller la el plazo para armonizar nuestras legislaciones locales pues venció el pasado 15 de junio apenas el lunes de conformidad con el artículo transitorio cuarto de nuestra ley general de archivos y es importante recalcar que pues todas nuestras legislaciones están sujetas a perfeccionarlas hacerlas mejores y obviamente pues nuestra legislación en materia de archivos no es la excepción aquellos que ya publicaron y aprobaron su legislación pues es perfectible ahora bien antes de empezar me gustaría hablar un poco de la estadística que se ha venido igual mencionando al momento tenemos siete estados que han armonizado su legislación local cinco estados que la han aprobado sin embargo no se ha publicado su ley ahí aquí tenemos a la ciudad de México Tlaxcala San Fotosí Yucatán y Guanajuato tenemos 20 estados que ya tienen sus proyectos de ley pero se encuentra en proceso legislativo y dos estados que pues aún no han presentado algún avance antes de iniciar con la exposición me gustaría mencionarles un poquito de la dinámica hablaremos sobre unos puntos que nuestro archivo general de la nación en su carácter de ente especializado en materia de archivos analiza en los proyectos de ley estatales que son sometidas a su consideración para que éste emita sus recomendaciones a través de un dictamen estos puntos no son importantes pero no por eso los demás dejan de serlo sin embargo se considera que al tener estos bien implementados se puede garantizar un correcto funcionamiento en nuestros archivos hablaremos un poco sobre el consejo local de archivos también sobre el archivo general local sobre el sistema institucional de archivos el área coordinadora de archivos el grupo interdisciplinario y algo que me parece muy interesante sobre la homologación del lenguaje para iniciar sobre nuestro consejo local de archivos es importante mencionar que éste tiene dos funciones principales la primera va a ser la de garantizar una representación integral de la entidad federativa en el consejo nacional de archivos esto para que al momento de la toma de acuerdos correspondientes se expongan las circunstancias específicas en materia de archivos de la entidad y como segunda función tenemos la de generar los mecanismos que permitan a los sujetos obligados implementar acuerdos que tome el consejo nacional en atención a su contexto formal y material ahora bien necesitamos tener una garantía de funcionalidad ¿a qué me refiero? tenemos que versar sobre ciertos ejes fundamentales del tema para garantizar que nuestro consejo local de archivos funcione de una manera correcta en un primer momento tenemos la cuestión de la legitimidad e integración ¿qué quiero decir con esto? que debe de ser integrado por los tres poderes estatales y órganos constitucionales autónomos ya sea en su carácter de permanentes o bien de invitados también tenemos que contar con participación ciudadana a través de organizaciones civiles o organizaciones de la academia ahora bien por lo que hace al segundo eje que es la jerarquía esta deberá tender a que tengan la suficiente con la finalidad de comprometer los acuerdos que se tomen además de que estaríamos prácticamente matando dos pájaros de un tiro pues tenemos la jerarquía por lo tanto tenemos el conocimiento tanto administrativo como operativo para realizar nuestras funciones ahora bien sobre la estructura y funcionamiento en esta se podrá replicar la estructura del CONARCH así como lo relativo a convocatoria sesiones designación de secretarios técnicos sin embargo tenemos que tener un especial cuidado de no evadir competencias ¿por qué? porque tanto del Consejo Nacional de Archivos como de las autoridades federales por ejemplo por lo que hace a los sistemas automatizados nuestros consejos locales podrán proponer las disposiciones para la regulación de uso y sistemas automatizados sin embargo nuestro Consejo Nacional va a emitir los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados si bien nuestro Consejo local va a poder proponer estas disposiciones quien va a tener la facultad exclusiva de emitir estos lineamientos va a ser nuestro Consejo Nacional de Archivos Ahora hablaremos un poquito sobre el Archivo General Local Nuestro Archivo General Local va a tener dos funciones principales la primera va a ser la de asesorar a los sujetos obligados de su entidad federativa en tanto que estas son las entidades especializadas en materia de archivo a nivel estatal y la segunda va a fungir como entidad de enlace con el Archivo General de la Nación ¿Para qué? Para obtener los insumos estadísticos y replicar y retroalimentar los esquemas de capacitación en materia de gestión documental al igual que el anterior nuestro Archivo General Local deberá tener una garantía de funcionalidad es decir tenemos que ver sobre tres ejes esenciales para que nuestro Archivo General Local pueda funcionar de una forma correcta teniendo el primero que debe de ser un organismo descentralizado de la administración pública local esto con la finalidad de tener autonomía técnica de gestión configurativa y presupuestal destacada el segundo obedece a la jerarquía es decir nuestro titular del Archivo General Local debe de contar con un nivel de subsecretario titular de la unidad de administración y finanzas ser oficial mayor o su equivalente esto como lo tenemos que interpretar se podrá interpretar de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades por su parte nuestra Ley General de Archivos nos menciona que debe de ser el rango inmediato inferior al de los titulares de las secretarías de Estado por lo que hace a nuestro tercer eje de atribuciones nuestra Ley General de Archivos no establece atribuciones específicas de los archivos generales locales como entidades especializadas en materia de archivo razón por la que se considera factible replicarlas de nuestro Archivo General de la Nación teniendo solamente un especial cuidado con cuestiones competenciales que son exclusivas de nuestro Archivo General local como en los temas de patrimonio documental de la Nación o en las declaratorias de interés público de documentos o de archivos privados después de esto tenemos nuestro tercer punto o nuestro tercer eje importantísimo hablamos un poco sobre el sistema institucional de archivos este se ha venido retomando a lo largo de este de este taller y esta va a tener una función principal de garantizar el correcto ciclo vital de la documentación de los sujetos obligados a través de la implementación de los procesos de gestión documental y administración de archivos de igual forma tenemos que garantizar que algunos ejes funcionen de manera correcta para que nosotros para que nuestro sistema institucional de archivos funcione y ande viento en popa hablemos un poquito sobre responsabilidad máxima la responsabilidad máxima se refiere al titular de los sujetos obligados no es nada más que esta debe de ser considerada la autoridad máxima en materia de archivos es decir la autoridad máxima de nuestro sujeto obligado también va a ser considerado la autoridad máxima en materia de archivos esto con la finalidad de garantizar que las áreas integrantes del sistema institucional de archivos realicen de forma integral los procesos de gestión documental y administración de archivos ¿por qué? porque en caso de ser acreedores a una infracción o algún tipo penal que muy amablemente la comisionada Josefina nos hizo mención hace unos momentos pues estos van a ser corresponsables por su falta de atención o negligencia también otro eje importante es nuestro esquema de capacitación este se refiere a que los integrantes del sistema institucional de archivos deben tener la posibilidad de ser capacitados con la finalidad de garantizar que los procesos de gestión documental y administración de archivos se desarrollen de forma integral aquí como nota o paréntesis nuestros sujetos obligados deberán de implementar estos esquemas de capacitación a más tardar el 15 de junio del 2020 esto como lo estipula nuestro 17º transitorio de la ley general de archivos también tenemos parte fundamental la preparación de los titulares de las áreas tanto del área del área coordinadora de archivos el responsable del archivo de trámite del archivo de concentración y en caso de tener el responsable del archivo histórico ¿por qué? tenemos que garantizar que se cuentan con los conocimientos habilidades competencias y la experiencia suficiente para desempeñar el cargo sin embargo aquí en este sentido nuestra ley general de archivos es un poco flexible pues no establece un perfil específico específico sino solamente nos menciona una la vía de capacitación y dos el hecho de que los titulares de estas áreas pues cuenten con las aptitudes fundamentales para desempeñar su cargo luego tenemos la integración nuestra ley general de archivos en el artículo 21 establece la estructura mínima por la que se debe de integrar nuestro sistema institucional de archivos sin embargo esta puede ampliarse para integrar a los grupos interdisciplinarios de cada sujeto obligado esto con la finalidad de garantizar la correcta valoración de los instrumentos de control y consulta archivístico también como nota nuestro sistema institucional de archivos debió de ser instaurado el 15 de diciembre del 2019 de conformidad con nuestro decimoprimer transitorio de nuestra ley general de archivos ahora bien pasemos a nuestro siguiente punto que es el área coordinadora de archivos el área coordinadora de archivos pertenece a nuestro sistema institucional de archivos pero se tiene que tener un especial cuidado por la importancia de esta figura entonces por eso el archivo general de la nación lo analiza aparte de nuestro sistema institucional por la trascendencia de sus actividades nuestra función como área coordinadora de archivos será la de coordinar las áreas y unidades administrativas para cumplir con las normas de gestión documental y administración de archivos al igual que las anteriores se fijan unas garantías de funcionalidad que besan sobre cuatro ejes el primero de estos será nuestro nivel jerárquico este deberá de ser de al menos de director general o su equivalente de igual forma se puede interpretar en función del manual de percepciones de los servidores públicos y este nos menciona que los directores generales deben de ser el tercer nivel jerárquico inferior al titular de las secretarías de estado sin embargo esta función pues va a variar dependiendo a la estructura de cada sujeto obligado porque cada uno es diferente pero si se debe de tener un equivalente de conformidad al manual de percepciones como segundo eje tenemos la exclusividad esta se refiere a que el que sea designado como responsable del área coordinadora de archivos debe dedicarse únicamente a las funciones establecidas en la ley general de archivos para poder hacer frente a la carga laboral que se demanda porque estos se harán cargo de la elaboración de programas de riesgo y capacitación de la vigilancia de cumplimiento normativo de la coordinación para elaboración de proyectos de disposición documental de transferencias primarias y de elaboración de proyectos de disposición documental el tercer eje lo tenemos en la especialización este se refiere a que deberá de contar con los conocimientos habilidades competencias experiencias fundamentales en materia de gestión y administración de archivos aquí lo ideal sería que nuestras leyes locales requieran algún título o grado que avale los conocimientos en esta materia lo anterior obedece a la importancia del área para la implementación de normas en materia de gestión documental y administración de archivos pues es un eje fundamental para tener una correcta gestión documental por último tenemos las atribuciones nuestra ley general de archivos establece las funciones y atribuciones así como las actividades que debe de realizar el responsable del área coordinadora de archivos sin embargo se pueden agregar más que contribuyan teniendo un especial cuidado que estas no se empalmen con las que tienen los integrantes del sistema institucional de archivos es decir si el sujeto obligado considera y ve pertinente que atendiendo a su carga laboral o a su funcionamiento o estructura agregar o adicionar atribuciones de las que están enmarcadas en nuestra ley general de archivos lo podrían hacer sin embargo se tiene que tener un especial cuidado de que no se empalmen con las demás actividades que realizan nuestros demás integrantes del sistema institucional de archivos como siguiente punto tenemos a nuestro grupo interdisciplinario nuestro grupo interdisciplinario tendrá la función primordial de aprobar las propuestas que le presente el área coordinadora de archivos en materia de valoración y disposición documental al igual tenemos que versar sobre dos ejes para garantizar que estas funcionen de manera óptima y correcta tenemos dos funciones la de las facultades y la de los integrantes por lo que hace las facultades están establecidas en nuestro artículo 50 y 52 de nuestra ley general de archivos y prácticamente es la de coadyuvar o sea nuestro grupo interdisciplinario va a coadyuvar con asesorías a la persona titular del área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico sin embargo se considera que lo ideal es que el grupo interdisciplinario se constituya como una autoridad archivística del sujeto obligado y así tenga la facultad de aprobar los instrumentos de control así como los de disposición documental ¿esto por qué? porque nuestros integrantes de este grupo interdisciplinario van a ser los que mejor conocen el contenido de la documentación que genera el sujeto obligado porque ellos van a ser los titulares de estas unidades o áreas administrativas entonces se podría mencionar o establecer un adecuado tratamiento de los expedientes y de la documentación ahora bien sobre la integración la integración expresamente está en el artículo 50 de nuestra ley general de archivos por lo que se sugiere que las legislaciones locales lo repliquen teniendo una especial atención al tema relativo a que los integrantes deben de ser los titulares de las unidades administrativas ¿por qué? por lo que les acabo de mencionar hace unos momentos ellos son los que conocen a la perfección la documentación que generan por último tenemos el tema sobre la homologación del lenguaje este es un tema muy interesante porque la finalidad de nuestra ley general de archivos es homologar los procesos de gestión documental y administración de archivos esta no podrá ser cumplida si cada normativa local utiliza un lenguaje diferente sobre conceptos similares entonces como pro encontraremos que vamos a contar con una homologación en los términos técnicos archivísticos a nivel nacional lo cual no causaría confusión ni será necesario someter a interpretación algunos términos tenemos un contra en siguen viendo la siguen visualizando la presentación si ok tenemos es correcto tenemos un contra sobre que nos podría generar problemas operativos al momento de de que el consejo nacional de archivos o nuestros consejos locales emitan una normativa aplicable para los sujetos obligados es decir podríamos causar cierta confusión al no mantener el mismo lenguaje o sea podríamos tener cierta confusión al momento de entablar comunicación y otro contra podría ser los problemas cuando este el se emitan los criterios interpretativos en un en el ámbito administrativo es por esta razón que se sugiere que nuestras legislaciones locales repliquen el glosario que menciona nuestra ley general de archivos en el artículo cuarto para que los términos sean iguales y no sean sujetos a interpretación a confusión y entablemos una vía de comunicación correcta por último hablaremos un poquito de los retos los retos que se nos presentan en el proceso de armonización con la ley general de archivos aquí les puse como una balancita que nos menciona el deber ser y el ser en el deber ser el 15 de diciembre del 2019 tuvimos que haber instaurado nuestro sistema institucional de archivos como sujetos obligados lo anterior de conformidad con nuestra ley general de archivos en el artículo decimoprimero transitorio y el segundo es que todas las legislaciones locales debieron de armonizarse de conformidad con el artículo transitorio cuarto de nuestra ley general de archivos el 15 de junio del 2020 es decir el lunes pero pero en el set y en la estadística que les presenté al inicio de mi exposición vemos que pocas entidades federativas han armonizado algunas ya fueron publicadas que son el caso de siete entidades federativas y algunas otras ya están aprobadas pero no se han publicado como es el caso de cinco entidades federativas como Ciudad de México Tlaxcala San Luis Potosí Yucatán Guanajuato ¿Qué pasa al no tener nuestras leyes armonizadas? No tenemos un representante legítimo ante el Consejo Nacional de Archivos y es de suma importancia tenerlo porque nuestro Consejo Nacional de Archivos va a ser el órgano colegiado que defina la política nacional en materia archivística así como el marco jurídico de manera obligatoria y que todas las entidades federativas deben acatar entonces sé que es un proceso difícil a lo mejor no difícil un poquito complicado pero sumando esfuerzos para que cada estado tenga una participación legítima ante el Consejo Nacional de Archivos como lo mandata la Ley General de Archivos pues estaremos cumpliendo este proceso de armonización y por mi parte sería todo quedo a su disposición cualquier duda o comentario que tengan con mucho gusto será atendido y muchas gracias por su atención muchas gracias licenciada Brenda y Alvan Juárez muy amable puntual e interesante la ponencia recordarles que está el correo electrónico gestión y archivos arroba al licenciado Federico Guzmán Tamayo secretario ejecutivo del sistema nacional de transparencia por favor inicie con su participación por favor secretario gracias muy muy buenas tardes tengan todos ustedes y deberás agradecer a quienes nos siguen todavía después de prácticamente tres horas que todavía están aquí enlazados con nosotros quienes nos quedamos al final de la plática parecería que nos convertimos en los relatores de lo que propiamente se acaba de señalar y a veces somos muy repetitivos probablemente en esta última parte y apelamos por ese tema pues comentar que efectivamente cuando iniciamos junto con el AGN el INAI que fue digamos la instrucción que se nos dio como secretaria ejecutiva del sistema nacional de transparencia el INAI junto con el AGN era compartir la experiencia que nosotros hayamos tenido en los procesos de armonización tanto de la ley general de transparencia como de la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en ese momento pues bueno lo que dijimos simple y sencillamente que la experiencia que nosotros hayamos tenido era la siguiente y a partir y a partir de ahí se estableció una estrategia entre ellos la armonización como estrategia fue elaborar una ley comentada que se distribuyó sobre la ley general de archivos para que los actores políticos particularmente el ejecutivo legislativo los operadores políticos supieran el alcance de la actividad archivística que la propia ley general había establecido un diagnóstico legislativo donde estábamos parados en cada una de las entidades federativas sobre su marco jurídico en materia de archivos giras de armonización que se dieron ahí en algún momento determinado obviamente por el tema de la pandemia ya no pudo llevarse a cabo algunos que se tenían programados teníamos por supuesto los temas de un foro de arranque que se pudo realizar en el archivo general de la nación junto con el INAI y obviamente el tema de asesorías consultorías análisis de iniciativas de proyectos legislativos para ver si correspondían al estándar de los principios y bases de la ley general como ya se comentó hace un rato los temas de los principios irreductibles que no pueden dejar de tener las leyes locales obviamente de ser el caso de presentación de acciones de inconstitucionalidad por incompletitud o defecto de la ley local al estándar de la ley general monitoró legislativo para ver qué hubiéramos con el tema de las leyes en las entidades federativas acercamiento con la CONAGO con la COPECOL como actores fundamentales en el proceso de armonización y por supuesto el tema de la capacitación que precisamente hoy estamos también aquí con ustedes en este tema de coordinación y colaboración digamos entre el sistema nacional de transparencia y el sistema nacional de archivos y este es el camino que hemos venido siguiendo y en ese sentido solamente comentar y por qué en este tema de capacitación era importante hablar de la armonización me gustaría quedarme con lo que bien comentó nuestra compañera Brenda Sherlinga porque hay que garantizar el principio de funcionalidad de operatividad o como yo comentaría no puede haber una implementación adecuada o pertinente si no hay una debida armonización podrán entrar una serie de interpretaciones o no pero lo cierto es que la garantía de funcionalidad la garantía de operatividad del sistema nacional de archivos del sistema nacional perdón del sistema estatal de archivos requiere necesariamente de leyes armonizadas en ese sentido simple y sencillamente comentar que cuando se dio el tema de las leyes generales en el caso de la ley general de transparencia que se publicó en el diario oficial el 4 de mayo del 2015 se dio un año para armonizar ya comentaba ya hace un rato cuando se dio el tema de la ley general de protección de datos personales se dieron seis meses para armonizar la ley pero en esa ocasión que fue publicada el 26 de enero del 2017 la ley de protección de datos personales tenía un artículo transitorio desde mi artica maravilloso que señalaba que de no armonizarse alguna de las leyes de las entidades federativas aplicaba directamente la ley general de protección de datos personales es decir si no llegaba el proceso de armonización de alguna ley pues se aplica directamente la ley general de protección de datos personales y con eso se acababa todo el debate jurídico si me tenía que ir en interpretación constitucional si tenía aquí un tema de amparo una acción de inconstitucional una controversia constitucional no había un transitorio que preveía la aplicación directa de la ley general en el caso de la ley general de archivos que como ya se repitió aquí varias veces publicada el 15 de junio del 2018 hubo un año que no entró en vigor y es un año después en que entra en vigor y se da un año para armonizar no se trae esta fórmula que trajo la ley general de protección de datos personales y hoy estamos en este proceso precisamente de armonización lo primero que habría que señalar es que cuando hablamos del tema de armonización pues estamos hablando en un momento determinado de poner en armonía a las leyes o al marco normativo tanto de la federación como de las entidades federativas que no discuerden entre la norma federal y la norma local no hay que olvidar que en el caso de la ley general de archivos funge como ley general es decir como ley marco para las entidades federativas pero también como ley federal en el caso de la AGN y en el caso de los sujetos obligados de la federación y bueno lo que busca el principio de armonización es que no vayan en sentido contrario normas insisto tanto federal como local que no se rechacen que no se contradigan que no haya asimetrías entre la una y la otra se busca quieras o no y además creo que es en el caso de archivos como en ninguna de las tres leyes generales donde quedó establecido el principio de homogeneidad en materia de gestión documental y en el tema de archivos y del sistema nacional de archivos es decir este principio constitucional de homologación de armonización en principios o mínimos irreductibles es algo que se tiene por supuesto que observar y que respetar para que concurra en un mismo fin en este caso a la gestión documental de los archivos en un mismo piso parejo sin importar si es municipio si es estado o es federación sin importar si se trata de un sujeto obligado de municipal estatal o federal es resguardar desde mi perspectiva la igualdad jurídica y con ello el principio digamos de 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 progresividad en el que está por supuesto sustentado en el caso de la gestión documental de archivos que no hay que olvidar que en el caso de la ley general de archivos ya hemos dicho en algunas otras ocasiones nace a la luz particularmente aquí también se ha dicho nace a la luz de una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública es decir no debemos mirar a la ley general de archivos de manera desasociada de esta reforma constitucional del 2014 la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia y acceso a la información establece una triada de leyes generales la ley que ya repetí la ley general de transparencia la ley general de protección de datos y por supuesto la ley general de archivos esta triada de leyes insisto debe mirarse en un mismo plano es decir el de conjugar y configurar la norma local y por supuesto la norma federal para garantizar dos derechos fundamentales ya los dije y particularmente una garantía que está establecida en el propio 73 constitucional es decir garantizar dos derechos fundamentales como es el del acceso a la información pública el derecho de protección de datos personales y la garantía de organizar conservar y preservar los archivos con el objeto de respetar como se dijo en su momento cuando se emitió la ley con el objetivo de respetar el derecho a la verdad el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales y en el caso del derecho a la verdad pues no es otro más que la obligación del estado de informar verazmente sobre lo que sobre lo que se está haciendo por lo tanto la idea es mirar a la ley general de archivos no disociada de esta parte sino relacionadas con un mismo fin con un mismo objetivo constitucional que es el de la información no contar con archivos organizados y conservados y preservados como ya se dijo pues sería menoscabar o restringir en su momento el derecho de acceso a la información el derecho de protección de datos personales y el derecho por supuesto a la verdad una ley local que no es acorde con la ley general de archivos pues puede llegar a romper o hay que decirlo textualmente rompe precisamente los principios o mínimos o bases básicas establecidas en la ley general de archivos por lo tanto cuando hablamos que no se establezcan digamos estas cuestiones de garantías en materia de gestión documental y archivos establecidas en la ley general pues por supuesto supone un rompimiento en el ejercicio de estos derechos por ejemplo se comentaba hace un rato no establecer por ejemplo definiciones iguales u homólogas en donde hay definiciones sustantivas por ejemplo en materia de archivos ¿verdad? la omisión de una definición o cambiar la definición puede llegar a anular el alcance o llegar a acotar el alcance de alguna figura jurídica en materia archivística por eso es importante homologar el lenguaje jurídico de la técnica archivística sobre todo quienes nos escuchan el día de hoy porque son gente que todos los días servidores públicos que todos los días están obviamente involucrados en el tema archivístico y obviamente no contar con un mismo lenguaje rompe precisamente con toda esta base digamos fundamental en materia archivística por ejemplo no hablar el mismo lenguaje sobre lo que se entiende como archivos generales no tener la misma alcance sobre baja documental conservación de archivos cuadro general archivístico grupo interdisciplinario patrimonio documental del estado sistema institucional de archivos pues puede llegar a desquebrajar precisamente esto para por ejemplo no ir muy lejos lo comentaba la comisionada Josefina Román en el tema de establecer faltas graves y no graves pues tiene que ver quién es la autoridad responsable en llevar el procedimiento de responsabilidad administrativa y quién es la autoridad responsable de sancionar en su momento al servidor público que viole la norma archivística yo me diría inclusive más lejos qué sucede o más allá de las que se den y a veces los abogados se ven que somos muy complejos pero a veces es así qué sucedería si no se regula en materia de delitos en materia archivística uno dirá pues se aplica directamente la ley general probablemente alguien llegaría y algún abogado diría bueno es que si es un tema de archivos locales de archivos municipales pues no pudiesen establecer eventualmente ¿no? un delito que no está establecido más que en una ley general y no puede nadie ser castigado este dilema que es impresionado en materia penal sin leyes sin pena si no hay una ley que así lo establezca eventualmente no podrá se replicar al caso específico algún otro ni siquiera por analogía son de estos temas que resulta importante el proceso de armonización y por lo tanto a mí me parece muy oportuno cuando se ha señalado en otras ocasiones ¿qué es lo que no debe faltar? y es precisamente el tema de la intervención de este cuarto panel de este último panel ya lo comentó muy bien la comisionada Román lo platicó muy bien Brenda Sherlin yo solamente quisiera englobarlo para poder entrar a dos temas que a mí me me interesaría platicar con ustedes lo que faltaba ya se comentó muy bien la naturaleza jurídica del archivo general del estado como órgano público descentralizado no sectorizado para garantizar su funcionalidad para garantizar su operatividad para garantizar obviamente su autonomía y evitar un tema de injerencia obviamente por parte de un ente externo que no lo permite operar de manera eficiente y eficaz y bueno yo creo que es un tema fundamental ya se comentó tener un mismo lenguaje en el caso de las definiciones de los principios inclusive en materia archivística ha habido leyes locales que se han armonizado pero han establecido principios no propios de la cuestión archivística sino de otras materias como el acceso a la información o la protección de datos personales el perfil del titular del archivo general de la nación del archivo general del estado que tienen que ser muy similares contar con experiencia grado académico requisitos de elegibilidad a nivel jerárquico cuando se designa a nivel de los estados uniforme y homólogo como se está sucediendo en el caso del archivo general del estado no puede haber un órgano autónomo especializado si el de la cabeza no cuenta con estos requisitos mínimos que ha establecido la ley general y obviamente sobre un catálogo de atribuciones al archivo general de la nación y al archivo general del estado otro tema fundamental es el respeto por supuesto de competencias que tiene el archivo general de la nación para la emisión de declaraciones patrimonio del patrimonio documental perdón del estado o bien para poder fijar el tema sobre los archivos privados de interés público entonces me parece que también las leyes locales tienen que respetar este ámbito de competencia que tiene el archivo general de la nación obviamente ya se comentó aquí muy bien la integración del consejo y del sistema estatal de archivos similar al del sistema nacional de archivos el perfil el perfil de los responsables del área de archivo que varios de los que nos acompañan pues cumplen con ese perfil de habilidades experiencia y competencias para poder estar en las áreas coordinadoras por supuesto de archivos yo me quisiera referir particularmente a dos temas fundamentales que ya se tocaron pero que tiene que ver precisamente con esta garantía de funcionalidad o de implementación en materia archivística el primero que me quisiera referir es al tema del sistema perdón voy a estar haciendo un resumen y por eso me pierdo de repente un poco en el caso relativo al sistema al sistema nacional de archivos y consecuentemente estatal de archivos ya se dijo hace un rato es el conjunto orgánico y articulado como decía yo es una ficción legal una ficción legal porque imagínense un sistema nacional de archivos que se integra con el AGN con representantes o titulares de algunas de las secretarías que se integra por supuesto con los titulares presidentes de los archivos generales de los estados etcétera etcétera pero esta ficción legal tiene su complejidad ¿no? se ha hablado aquí que es el conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales ¿a qué nos referimos con relaciones funcionales? pues precisamente cuando se abre el sistema nacional de archivos y el sistema estatal de archivos cuando se abre el archivo general de la nación con el archivo general de los estados y entre otros de los que integran este conjunto orgánico el sistema nacional de archivos sus métodos ya también se comentó aquí sus normas se comentó hace un rato tendrá facultades el consejo nacional de archivos para emitir lineamientos o criterios normativos es decir siempre sujetos a la ley general de archivos a las leyes en la ley